¡Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa! ¡Señor, sí, señor! ¡Siempre fuerte! ¡Siempre fuerte! ¡No olviden que somos eternos! ¡Al final ganamos nosotros! No, aleluya, no crean que no tienen familia, amén Me tienen a mí a un grupo de hermanos más que también están por allá Con la misma disposición a servirles, amén Aleluya, santo es el Señor Nos hemos gozado con cada uno de los hermanos, con pastores Que han estado los tres días en este lugar De verdad bendecimos su vida por cerrar sus congregaciones Tres días y estar aquí Algunos hermanos que han venido de muy lejos Otros han venido en moto a cuatro, cinco, once horas Aleluya, Dios tiene que bendecirles a ustedes de manera poverosa, amén Me informaron de unos hermanos que día tras día caminan tres horas Y luego que se acaba el culto vuelven y se van caminando Aleluya ¿Cuánto dicen gloria a Dios por ellos? Que el Eterno le bendiga Y que Dios bendiga a esos amigos que se convirtieron el primer día Los que se convirtieron el segundo día Los que se han reconciliado La familia que fue esta mañana a la conferencia y se reconcilió Que Dios le bendiga a ellos, amén Aleluya, santo es el Señor Que bueno que vi un remanente sintiendo a Dios de una forma poverosa Vi gente que estaba ministrando en el Señor Hay algunos predicadores que no les gusta eso Que se pongan a ministrar cuando a ellos les toca predicar Pero a mí no me importa La Biblia dice en Amos 3.4 Si Jehová habla, ¿quién no profetiza? Amén Así que si Dios te da palabra para alguien, no importa Solamente dásele en el Espíritu, amén Bajó la alabanza ahí ¿Cuántos están aquí todavía? Si Dios te está usando, sigue mi amado Que yo me quito el sombrero y hago reverencia Ante todo el hombre que es de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? Deuteronomio capítulo 8, verso 2 En adelante, que Dios bendiga al pastor Segundo Acosta y a su amada esposa He visto el amor con los que se llevan esta pareja Que Dios lo mantenga así Aleluya En todo este transcurso que le resta Aleluya, que Dios bendiga a sus hijos Su familia Que Dios bendiga el coordinador de este evento Nuestro hermano Luis Sánchez Ha sido un gozo estar por acá Me dijo que los predicadores que a veces vienen por acá No les gusta volver Entonces de maldad le agendamos Para junio del otro año Encontramos una fecha ahí disponible antes de octubre Y estaremos por acá nuevamente Amén Gloria al Señor Aleluya Santo es Jesús Deuteronomio 8, verso 2 ¿Cuánto quieren que Dios bendiga los sonidistas? Amén Estos ingenieros en sonidos que nos han tratado muy bien Nos han puesto a gusto con el equipo Y gloria al Señor Ojalá encontrarlos otra vez en otras campañas Gloria a Jesús Dios bendiga también los camarógrafos que me han ayudado ahí Amén Gloria al Señor Aleluya Lo que pasa es que tenemos gente en todas las naciones Tenemos un remanente Hay gente que se botrina con nosotros en montañas Donde no hay iglesia cerca Sino a más de 8 horas, 11 horas Y esas predicas que pongo a las 2 de la tarde de mi país Creo que aquí son las 12 Lo mantienen vivo Esas y otras más Amén Y grabamos para eso No para ser visto Yo tengo 17 años predicando Y comencé a grabar desde que se metió la pandemia Porque los pastores cerraron las iglesias Y como yo nunca puedo estar sin predicar Comencé a predicar por YouTube Por Facebook Y por todas esas plataformas Y no me arrepiento Porque así también pude conocerles a ustedes y a otros más Amén ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Aleluya Deuteronomio Capítulo 8 Verso 2 En adelante ¿Cuánto lo tiene? Que Dios bendiga a los hermanos que lograron venir hoy Último día Tocan algo también Que el Señor le bendiga De manera especial Amén Leemos las escrituras Honrando al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había en tu corazón Esa palabra está ahí como que me da un ching de De miedo Me pone a temblar un ching Amén Verso 2 Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había en tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Y te hizo tener hambre Y te sustentó con maná Comida que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo Del pan Vivirá el hombre Mas de todo lo que sale De la boca de Jehová Vivirá El hombre Amén Oremos Aleluya Vamos a pedir Los hermanos Que no me tapen la bocina Que están aquí adelante Para ver si escucho el brillo Que eso es lo que me gusta Ver los equipos Amén Gloria al Señor Levante sus manos conmigo Y ore Gloria a Dios Padre Se siente una almofuera agradable Una almofuera favorable Yo le dije a usted Que es difícil Que donde yo predique Comience a caer un aguacero Mi amado Ahorita me asusté Si porque unos hermanos Comenzaron a cantar Haz llover Y yo bueno Pero estamos tratando De que no llueva Y ellos entregados En Dios Ahí cantando Haz llover Cuantos que están aquí todavía Y mientras ellos cantaban Arreció la lluvia Cuantos que están aquí todavía Cayó una lluvia espiritual Y una lluvia también material Cuanto dicen gloria a Dios Algunos hermanos Que estaban preocupados Porque su bandera No se movía Y ahora es la que no deja De moverse Jalaba la gloria de Dios Jalaba la gloria de Dios Si puede Oremos Oremos Padre te damos Gracias Gracias por tu palabra Dios de los cielos Gracias porque eres Dios poderoso Eres Dios De los dioses Señor de señores Te pido que te muevas Con autoridad Que te muevas Con gloria Que quebrantes al diablo Que destruya Toda fortaleza demoníaca Que así Dios mío Como este pueblo Ha recibido estos días Yo te pido Que hoy Derrames una unción Más poderosa Una unción Dios mío Que arrope la zona Que arrope los contornos De este lugar En el nombre de Jesús De Nazaret Rompe cadenas Dios A vergüenza al diablo A vergüenza a los demonios A vergüenza A todo ataque De la tiniebla Alguien clama conmigo Alguien sube su voz conmigo Aleluya Y clama Al Rey de Reyes Abre esa boca mi hermano Grita gloria a Dios Si puede en esta hora Que se mueva Dios Por los cuatro vientos Que se mueva el eterno El todo poderoso Y quema y ensama Abre la boca Y abora a Dios Que siento que el poder de Dios Se va a derramar Siento una atmósfera de gloria Siento que están llegando Los ángeles de Dios A este lugar Puede alguien abrir su boca Y aborala a Dios Puede alguien abrir su boca Y aborala a Dios Abóralo si puede Abre esa boca mi hermano Abre esa boca Y grita gloria a Dios Grita gloria a Dios Grita gloria a Dios Samaya Siento una unción Siento un viento fuerte De parte del Señor Siento un viento fuerte De parte de Jehová Dios de los cielos Abre tu boca Y abóralo Abre tu boca Y abóralo Que caiga por tierra Lo que hace guerra Que caiga por tierra Lo que no es de Dios Que caiga por tierra Lo que no viene del cielo Ahora En el nombre de Jesús Dios muévete Y te pido Que en el nombre de Jesús Esta noche Cada vasija Sea llena de ti Sea llena de tu presencia Y que los demonios Queden avergonzados En el nombre de Jesús Una vez más Dios Desciende Jehová truena En esta noche Desciende Bajito Dios En este lugar Toca Bautiza Aquellos que todavía No han sido bautizados En Espíritu Santo Con fuego Desciende Dios mío Como viento recio Si tú quieres Que llueva Dios que caiga Si tú quieres Dios mío Que tu presencia Se manifieste aquí Toca los instrumentos De honra En el nombre de Jesús Que esta lluvia Sea sanidad Para muchos hermanos Que pueden estar enfermos Libertad Cambia Así Dios Aremausa Como Pablo dice Que en Moisés Fueron bautizados Todos Cuando cruzaron El mal rojo Dios mío Llena De tu Espíritu En esta noche Dios En el nombre De Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso Con vida Un aplauso Terremoto Un aplauso Que estremezca La atmósfera Que te aplauda Con vida Aplauda con vida Aplauda con vida Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Amén Siéntese El que tenga Donde Amén Si duro Más de media hora Predicando Dele un Cambie con un hermanito Que esté de pie Todo el culto Dígale Siéntate aquí Un rato Gloria a papá Aleluya Pómele el chin De brillo Ahí por favor Gloria a Jesús Santo es el Señor Al nombre de Cristo A su nombre A su nombre Bueno mi amado Que bueno Que se sacudieron El primer día El segundo día Porque esta noche Mi amado Tengo que predicar Un tema Que no sé Si pone la gente A sacudirse Y a buscar A Dios Amén Pero vamos a ver Como nos ayuda Que bueno Que Dios Se metió En las alabanzas Estos muchachos Están prendidos Tienen una garganta También para sacudir Ese hermano Luis Ese guerrero Que tiene en la cámara Estos hermanos Que estaban en los coros Que en las alabanzas Tu dijiste que estaba malo En la garganta Pero cantaste mejor Que nunca Cuantos que están aquí Todavía Gloria a Dios Cuantos que están aquí Cuantos que están aquí Cuantos que están aquí La presencia de Dios Se siente Gloria a Jesús Aleluya Quiero predicar Con el tema Tres pulgantes Para la iglesia Gloria a papá Diga conmigo Tres pulgantes Para la iglesia Hay gente Que no dijo No he comenzado A predicar Y arrugó la cara Diga conmigo Tres pulgantes Para la iglesia Gloria a papá Aleluya Santo es el Señor Gloria a Jesús Escúcheme bien Mi amado Nosotros somos Un cuerpo Somos uno Préstame atención Estos minutos Si usted puede sentir A Dios A través de este mensaje Bendito sea Y bienaventurado Es Gloria al Señor Escuche con mucho cuidado Gloria a papá Nosotros somos Un cuerpo En Cristo Jesús Y siendo un cuerpo Mi amado Dice Pablo Que aleluya Un cuerpo Cuando un miembro Está afectado Todo el cuerpo Lo siente Y por eso La escritura Revela De que Cristo Entregó dones No para el brillo O el figureo O la farándula De la iglesia Entregó dones Oiga para que Para perfección De los santos Para que a través De los dones Que Dios Que entregó La iglesia Sea automáticamente Bendecida Y sea llena Del poder De Dios Cuanto me dicen Gloria a Dios Aquí Hay muchos Que utilizan Los dones ¿Para qué? Para brillar Para enamorar Mujeres Para que la gente Lo vea tal cual Pero los dones Son para que Dios Se glorifique Y para que las almas Que no le conocen Se acerquen a Él Para que aquellos Que todavía No conocen Del reino De los cielos Puedan ser llenos De su presencia A través de los dones Nosotros podemos Descubrir Aleluya Los infiltrados Demoníacos A través de los dones Nosotros podemos Descubrir Los satanistas A través de los dones Podemos revelar El misterio Del cielo Y traerlo A la tierra A través de los dones Puede haber sanidad Puede haber géneros De lengua E interpretación A través de los dones Dios puede dar Un mensaje En una lengua Que tú no hablas Alguien dice Gloria a Dios Aquí Yo siento una atmósfera De gloria Mi amado Santo es el Señor A través de los dones Satanás teme A una iglesia Que tiene poder Satanás teme A una iglesia Que descubre del eco Las acechanzas Del diablo Satanás teme A los profetas Aquellos que pueden ver Lo que no todos Que en la iglesia Pueden ver Tres pulgantes Para la iglesia Diga conmigo Tres pulgantes Para la iglesia Y caneo Siné Padre Siento autoridad Gloria a papá Aquí hasta en mi voz Hay alguien aquí Que puede amorar a Dios Todavía En el cuerpo De Cristo Óigame bien Hay bacterias En el cuerpo Que son buenas Y hay bacterias Que son malas Las bacterias Que son malas Gloria a papá Aleluya Santo es el Señor Las bacterias Que son malas Oiga esto Con mucho cuidado Gloria a Jesús Son aquellas Son aquellas Que pueden causar La muerte Al cuerpo Que pueden hacer Que el cuerpo Se putra Por parte Pero hay una bacteria Que están dentro Del estómago Dentro de nuestro ser Que están combatiendo Anticuerpos Y cosas extrañas Que están ahí Que pueden hacernos daño Esas son consideradas Bacterias buenas Por eso usted Cuando una gente Se muere Usted lo introduce En un ataúl Y el ataúl Se llena de gusanos Esos gusanos Que están ahí No son nuevos De moscas Como dicen O gusanos No Porque estaba bien cerrado Son unas bacterias Que están dentro de ti Que combate Cualquier cosa Que amenace tu cuerpo Eso como ya no hay Que defender Comienza acá Al comer la carne Es la astucia De Dios más grande Para deshacerse Del cuerpo humano Cuando se muere Cuando se están aquí Todavía Aleluya Pero dentro del cuerpo Hay otra situación Que se llaman parásitos Esos parásitos No dejan que los niños Se desarrollen ¿Qué hacen? El niño está chiquitico Muy barrigú Pero no engorda Alabanza al cordero No crece ¿Por qué? Porque los parásitos Que están en su estómago Se están comiendo Todos Oiga bien Se están comiendo Todos los nutrientes Todas las vitaminas Que están ahí Por eso es que La gente que va al gimnasio Antes Aleluya De beber vitamina Primero se tiene Que desparasitar Abre la boca Y ahora Dios Primero tiene que beber Purgantes Que le limpien el estómago Que le maten los parásitos Que le quite Todo lo que está ahí Yo no sé Si hay gente Que va a poder aguantar Lo que se va a hablar Aquí esta noche Abre la boca Y grita gloria Y grita gloria Si puede Santo es el Señor Y escuche esto Con mucho cuidado Mi hermano Así mismo la gente Antes de beber vitaminas Antes de hacer Cuantas cosas No sé Primero tiene que Desparasitarse Hoy quiero predicar Con el tema Tres pulgantes Para la iglesia ¿Sabe por qué? Quiero hablar con ese tema Mi amado Aleluya Porque la iglesia Es un cuerpo Pero el cuerpo De Cristo Aleluya En los últimos días Ha tomado parásitos Que están en el cuerpo Pero no son del cuerpo Están aquí todavía Somos parte del cuerpo De Cristo Pero somos miembros Que tenemos utilidad Los brazos Las piernas Los intestinos Las entrañas Los ojos Las nariz Aleluya Las orejas Todos son parte Del cuerpo de Cristo Sin embargo Hay algo mi amado Que usted debe conocer Y debe de saber Cristo representa la iglesia Como un cuerpo Están aquí todavía Cristo representa la iglesia Como un cuerpo Y ese cuerpo Que la iglesia representa Está vivo Pero dentro de ellos Se han metido cosas Que han estado Enfermando el cuerpo Que han estado Bañándolo De alguna u otra forma Y todo es permitido La iglesia Se le predica Un mensaje De santidad Se le predica Un mensaje De avivamiento Se le predica Un mensaje De guerra Un mensaje De avivamiento Y la iglesia Se sacude La iglesia Busca de Dios La iglesia Se ve todo Gloria a papá Pero hay un problema A la hora Oiga bien De volver a la casa Pierden la esencia El gozo Nada malo Tienen en la iglesia Abre la boca Y abora papá Abre la boca Y abora Dios Hay alguien Hay alguien aquí Pero el sembrador No me lo tape No me lo tape Ahí ese driver Escuchame Ahí escuchame Gloria a papá Si me lo suben Y me baja Se me daña El diafragma Yo predico Con el estómago Cuantos están aquí Todavía Cuantos dicen Gloria a Dios Fuimos Escúcheme bien Esta semilla Que cae en tierra En piedra Representa al creyente Que va a la iglesia Con gozo Pero cuando sale De la iglesia Olvida el mensaje Así hay muchos creyentes Que son como Los globos de cumpleaños Que un día Están inflados Y al otro día Están apagados El creyente Que no se puede Mantener prendido Que ve que la iglesia Mejor Porque le conviene Estar frío O estar caliente Pero no tibio Y que es una gente tibia Una gente Que lo meten Un rato al fuego Y lo sacan Antes de que caliente Entonces hay gente Que solamente Se prende en la iglesia Que solamente busca a Dios En las congregaciones El hombre que Dios llamó Busca a Dios En la casa Busca a Dios Abre la boca Y ahora Lo busca en la iglesia Y lo busca en todo lugar Alguien puede Amorar a Dios Todavía L'immenso anua Hay gente Que Satanás lo odia ¿Sabe por qué lo odia Mi amado? Porque están prendidos En todo lugar Ayer yo no sé Si usted sintió Lo que yo sentía Pero yo llegué a la casa Hablando en lengua Me estaba tirando una foto Con unos hermanos Y hablaba en lengua Porque lo que yo sentía No solamente era aquí En la campaña Se fue conmigo Y amanecí de rodillas Hablando en lengua Porque yo no soy La semilla Que cae en piedra Yo siento el gozo De Dios En la casa En la escuela En el bus Alaba la gloria De Dios Yo no sé si alguien puede Abora la papá Aquí todavía Dios mío Dios mío Te amo Dios Posiciónense Ángeles de guerra En esta hora Serán Calla Alma mía Vale gloria Ya vio Ahora bien Dentro de la iglesia Hay cinco clases de cosas Tenemos lobos Alabados Ya vio Aparte de que tenemos lobos También tenemos perros Aparte de que tenemos perros Tenemos cerdos Aparte de que tenemos cerdos Tenemos cabritos Y aparte de que tenemos cabras Tenemos ovejas Abre la boca Y amor Ya vio Y dentro del cuerpo Se han infiltrado Cerdos Que aman el pecado Que aman revolquearse En el lodo Que disfrutan lo malo que hace A eso la Biblia le llama perverso Gente que ama Y disfruta hacer lo malo Tenemos perros Gente que conoció la verdad Y ahora se dedicaron a la brujería Se dedicaron a la hechicería Gente que en un tiempo Dios lo usaba Y tiraron el don por el suelo Y se fueron Y dejaron a Dios Por una mujer Yo no sé si te va a gustar El mensaje En el día de hoy Abre la boca Y ahora Aleluya Y oiga esto Con mucho cuidado Tenemos cabritos Gente que ve Que un pastor Los reprende Ellos están Automáticamente Saltando la cerca Me voy por otra iglesia Cuando un miembro Se va de una iglesia Porque se le corrigió Una mala actitud O un pecado Se va para una iglesia Donde le apoyan Su sinvergüencería Abre la boca Y abor y abrio Y yo le voy a dar un consejo A los pastores Que están aquí No reciban gente rebelde Ni desobediente En sus congregaciones ¿Sabe por qué le digo esto Mi amado? Porque la gente Que recibe rebelde En las congregaciones Le pasa lo que le pasó A la gente de Joná Que cuando metieron A Joná La barca Tuvieron que tirar Los enseres Y perdieron Todo lo que llevaba Por culpa De un desobediente La gente que sale De una iglesia Por rebelde Lo que lleva Aleluya A tu congregación Es maldición El hombre El hombre lo que tiene Que arreglase A donde los criaron Alabia a Dios Si puede Santo es el Señor Y aún en las congregaciones Aparte de eso Esos perros Vuelven al vómito Esa gente Que un día Conoció a Dios Y hoy está entregado A la brujería Hoy está entregado A leer números A estar haciendo daño En los lugares Y todo ¿Por qué? Porque están dañados Poco a poco Se han convertido No en cuerpo de Cristo Sino en parásito Tenemos otros En la iglesia Que no se vescarria Sino que se quedan En la iglesia Haciendo que otro peque Haciéndole la vida imposible Tumbando hombres Tumbando mujeres Y están en la iglesia Abre la boca Y abor Ya vio Aleluya Y escuche Que voy a seguir hablando aquí Dentro de todo Ese conglomerado Tenemos ovejas Y algo que define Las ovejas Es que las ovejas No tienen cuernos Las ovejas No tienen cacho Las ovejas No tienen cormillo Las ovejas Son humildes Y mansa Aleluya En las ovejas No saltan Como los cabritos Las ovejas No escuchan La voz del extraño Ella Aleluya Solamente oye La voz de su pastor Ahí tú te vas a dar cuenta Cuáles son las verdaderas ovejas Si hay ovejas Dentro del redil Se van a someter A la palabra Se van a someter Al buen pastor Abre la boca Callador a Dios Si puede Y dentro Del cuerpo de Cristo Se infiltraron pastores ¿Cuáles son estos? Aleluya Tres clases de pastores Pastores que puso Dios Los pastores que puso Dios Son pastores que velan Por las almas Son pastores que no están Puestos por dinero Son pastores que se van A los lugares recónditos A donde no hay dinero A donde no hay Aleluya Ayuda económica Para poder mantener Un pueblo ¿Sabe por qué Yo doy gloria a Dios? Por esta gente Que se mueve a distancia Porque un asalariado No hace eso Abre la boca Y ahora Dios Alguien que ande Vestrar vecino No se mete a todos Los lugares Por eso Dios Está levantando guerreros Que no le tengan miedo Al diablo Que se metan A todos los rincones A sacar los diablos Los demonios Abre la boca Y ahora papá ¿Qué habrá pasado hoy Dios? Santo es el Señor Escúcheme bien Alabanza al Cordero Amado Óigame bien Lo que voy a decir ahora Hay otra clase de pastor Que se pusieron ellos Por dinero Porque le dijeron Que los pastores Se hacen millonarios Y tú lo ves Todos los días En la iglesia Pidiendo dinero No como aquí Que se ofrenda Aleluya Para los gastos De los equipos Y de las tarimas Y de la gasolina No, 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 no Ellos piden dinero Para su propio vientre Pero ¿Qué pasa? Hay algo Que puede sacar E eliminar Hay algo Que puede poner A un lado Esta malicia Que hay en el pueblo ¿El qué? Yo le voy a hablar De tres De parasitantes De tres purgantes Que tiene la iglesia Alabados Y a Dios Que el pueblo Lo necesita Y hay otros pastores Que son brujos Que le están pastoreando Al diablo Que ahí no permiten Que vayan predicadores De Dios Solamente predicadores De su élite Porque son brujos Y son hechiceros Igual que ellos A ver la boca Y amor Ya vio Están aquí todavía Santo Una mujer De República Dominicana Ella era haitiana Y era mamboza Consultaba a los demonios Ella cuando iba Cuando ella consultaba A los demonios Había un hombre Que iba allá Y era pastor De una iglesia Y ella iba Para que le llenaran La iglesia Como miembro Aleluya Y la mujer Se convirtió Cuando la mujer Se convirtió Se encontró Con el pastor En una iglesia En Higüey Y allá En Higüey Gloria papá La mujer Nadie quería creerle Querían decirle Que ella quería Destruir el ministerio Del pastor Pero me lo dijo a mí Y cuando ella Me lo dijo a mí Dile si él iba A consultarte Para que la iglesia Se le llene Entonces él No está buscando Almas Para que se salve Está buscando Brujos Que están ahí Santeros Para mantenerlos En una iglesia Que ellos crean Que están haciendo La voluntad de Dios Hay mucha gente Que abora ídolos Porque cree Que está haciendo La voluntad de Dios Pero no es la voluntad De Dios Están sirviendo A demonios Están sirviendo A sus propios dioses Y Dios quiere libertarlos Y Dios quiere cambiarlos Y Dios quiere sacarlos De allí Abre la boca Y abore a papá Entonces tenemos En el pueblo Tenemos muchos parásitos Tenemos mucha gente Que se comporta Como los cerdos Que aman el lodo Otros como los perros Que comen su vómito Otros como los cabros Que no obedecen a nadie Otros como las ovejas Que se guardan Que se cuidan Tenemos líderes Que Dios los puso Tenemos líderes Que se pusieron Tenemos líderes Aleluya Que los puso el diablo Para que le pastoren a él Abre la boca Y abora a Dios Si puede Ahora Dicho esto Yo hablo Y enseño Tres purgantes Que tiene la iglesia Ningún demonio Ningún asalariado Ningún brujo Ningún perro Ningún cerdo Ningún cabrito Va a resistir Estos tres purgantes Gloria a Dios ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuál es el primer purgante? Que es el más efectivo De todos Gloria a papá El purgante más efectivo De todos Usted puede buscarlo En el libro de Apocalipsis Pónmelo ahí En pantalla grande Gloria a Dios Si todavía está ahí En Apocalipsis Capítulo 4 Gloria a papá Nosotros encontramos Una iglesia En la iglesia De capítulo 3 Verso 7 De Filadelfia Alabados ya Dios Es la única iglesia Que Dios exalta Y que Dios apoya Óigame bien Apoya lo que ellos hacen Oiga como dice el texto Dice Escribe al ángel de la iglesia ¿Quién es el ángel de la iglesia? El pastor Pero el pastor no tiene alas El pastor puede pecar El pastor no tiene una corola arriba El pastor es humano El pastor puede fallar Porque el texto dice Escribe al ángel de la iglesia Porque la palabra ángel Es ángel En griego Y malat En hebreo Que significan lo mismo Significa mensajero Cuando Dios le dice Escríbele al ángel de la iglesia Le está diciendo Escríbele a mi mensajero Y la segunda cosa Que está haciendo es Escríbele a mi hombre De confianza ¿Por qué? Porque los ángeles Solamente tienen un código Solamente obedecen a Dios Así mismo Dios les llama ángeles A los pastores Porque los pastores No se llevan del gobierno No se llevan De lo que diga el pueblo Los pastores que Dios puso Se llevan de lo que dice Dios Alaba la gloria de Dios Si puede Se llevan de lo que dice el eterno Hay alguien que dice Gloria a Dios Entonces si hay pastores aquí Que no pueden obedecer a Dios Si hay pastores aquí Que no pueden obedecer la gloria Del todo poderoso Se dan cuenta Que no son siervos de Dios Alabanza el cordero Porque Dios le llamó a Moisés Mi mensajero Mi ángel Porque obedecía a Dios Es como los Aleluya Son como los ángeles Los ángeles solamente Van a obedecer a Dios Y lo van a seguir a ellos Están aquí todavía Te dije Luis Que este mensaje No era para salir corriendo Abre la boca Y abora papá Si puede Vamos a ver si la gente Resiste aquí todavía Bajo fuego y bajo agua Bajo columna de nube Hay alguien aquí Que puede aborar a Dios Escribe al ángel de la iglesia Esto dice el santo Su atributo Aleluya Él es santo por siempre El verdadero Porque no miente Aleluya El que tiene la llave de David Eso se lo explico Más que adelante Gloria papá El que abre Y ninguno cierra Y cierra Y ninguno abre Yo conozco tu sobra Lo primero es que le dice Te conozco Alabamos a Dios Y que dice el verso 8 Conozco tu sobra He aquí He puesto adelante Vete una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Cuando yo veo el mensaje A las siete iglesias Veo que Dios le da palo A cada una de ellas Pero hay una iglesia Que Dios lo que le dice Tú tienes poca fuerza Pero no niega mi nombre Así hay una iglesia Que a veces no tiene fuerza Para seguir Pero siguen siendo fiel Siguen manteniéndose de pie Delante de Dios Y el diablo quiere callarle la boca Pero Dios levanta Y le dice no Dios vuelve y lo levanta Y ellos se mantienen de pie La iglesia que de Cristo No se dobla Ante los ataques del diablo No se dobla Ante las acechanzas De los demonios Abre la boca y ahora papá Si puede dale gloria a Dios Si puede dale gloria a Dios Si puede dale gloria A Dios Y a mi me sorprende Y yo comienzo a preguntar ¿Por qué esta iglesia Es la única Que recibe Los aplausos Y los elogios de Dios Y le dice Aunque tienes poca fuerza No has negado mi nombre Y yo abro una puerta Adelante de ti La cual nadie puede cerrar Y cuando yo comienzo a investigar Quien es Filadelfia Filadelfia está rodeada De enemigos De gente que no le gusta El culto a Dios De gente que no le gusta Aleluya Las castividades cristianas Que persiguen el evangelio Aleluya Y cuando yo veo Es una iglesia Que tiene que hacer Los cultos Escondidas Han visto un pescadito Que tiene la Biblia Ese pescadito Lo que representa La reunión De los cristianos Que estaban siendo perseguidos Ese era el código Que ellos tenían Para que no se metan A los cultos Esa gente Del primer siglo Uno dibujaba un pescado Y el otro lo terminaba Y donde tenía la boquita Era la dirección A donde el pueblo Se reunía Porque era demasiada Persecución Filadelfia Está viviendo Narohari Está viviendo Tiempos de guerra Filadelfia Está viviendo Tiempo de persecución Pero Filadelfia Es raro Que la única iglesia Que no había mundanos Que no había gente Que había perdido Su primer amor Que no había gente Que estaba prendiendo velas A los ídolos Era ella ¿Sabe por qué? Porque la persecución Es un pulgante Para los falsos Cuando hay persecución Huyen los falsos Huyen los pastores mentirosos Huyen los pastores casalariados Huyen la gente Gloria a Dios Que esté en la iglesia Buscando fama Para que lo vean Abre la boca Y abora a Dios Alguien tiene que aborar a papá Abre tu boca Gloria a papá Aleluya Hay alguien aquí Que puede aborar a Dios Hay demasiada gente Que tiene que correr Que tiene que salir Abre la boca Y abora a Dios Hay alguien aquí Santo es el Señor A su nombre Al nombre de Cristo Aleluya Mi amado La persecución Es un pulgante ¿Usted quiere ver? Aquí hay gente Yo sé Disfrazado Gente que son falsos cristianos Gente que parece ser Y no son Gente que tiene nombre Que vive Pero está muerta Pero si se arma una persecución Los verdaderos Levantan el pecho Abre la boca Y abora a Dios Los verdaderos Demuestran lo que Los verdaderos Salen Y dan la cara Hay alguien aquí Que puede aborar a Dios Entonces Es necesario Que vengan persecuciones Porque usted cree Que dice la Biblia Es necesario Que ante muchas tribulaciones Abre la boca Y abore a Dios Sea así probado Los que son de salvación Están aquí todavía La persecución Es necesaria En la iglesia Yo estaba en El Salvador Hace unos días Predicando la palabra El pastor me explicó Cómo eran los maras Aleluya Me dijo Que para él Llevar un predicador Tenía que hablar Con el jefe de pandilla Y si él me quería Predicaba Si él no quería No me dejaba Si yo le daba fuego Y no le gustaba Decían No lo queremos que predique O al otro día Se lo avaliamos Yo le dije Que raro pastor Eso es que extraño Y oiga esto mi amado Oiga lo que voy a decir ahora Porque esto es peligroso aquí Gloria a Dios El pastor Cuando está allá Hay algo que sucede con él Al avanza el cordero Me dice Anciano Pero a mí me gustaban más Cuando estaba en los maras Yo le digo Calladito pastor Se está volviendo loco Y él me dice No Me gustaba Cuando estaba en los maras Y yo le digo Pero por qué Si ahora tienen libertad Ahora pueden hacer Ahora podemos predicar Y hacer todo Y ya no le quitan nada a nadie El médico por un lado Es bueno que estén presos Pero por otro lado La iglesia del salvador Se apagó Cuando había maras Vivían de rodillas En las iglesias Clamando para que los cuidemos Para que Dios esté con ellos Pero así mismo Se recogieron las maras Se recogió la unción Ya no hay culto Que Dios se mueve Ya no hay culto de manifestación Y sabe que yo entendí La persecución Para mantener la iglesia En avivamiento Alaba la gloria de Dios Cuando los apóstoles Mostraron avivamiento Sabe cuándo fue Cuando eran perseguidos Por el sistema político Y religioso que había allí Abre la boca y aborra a Dios Hay alguien que puede Aborar a papá todavía Aleluya Entonces que necesitamos contigo Que tengas cuidado Que no le tengas miedo A la persecución Bendita la prueba Que te acerca Dios Bendita la guerra Que te hace buscar a Dios Bendita la batalla Que te acercó Al reino de los cielos A candelé y salué Aquí hay gente Que es lo que lo mantiene de pie En la guerra En la batalla Eso es lo que te ha formado Alaba a Dios Alguien abra su boca Y abora No le corra Como corren otros No le huya Como huyen otros Los que huyen son los falsos Los que huyen son los cobaldes Los que huyen son aquellos Que no conocen a Dios Abre esa boca mi amado Y dale gloria a papá Primer pulgante de la iglesia La persecución Hermanos En 52 países Está todavía Prohibido Predicar el evangelio De 202 naciones 52 países Todavía está Cohibido De que se hable de Dios Anímano Ancao Mi alma tiene que aborarte Dios Y oiga esto Esa iglesia Que tienen prohibiciones De escuchar a Dios De acercarse Hay un problemita Son iglesias de fuego Nos comunicamos con ellos Para ver que necesitaban Nos comunicamos con ellos Para ver que le hacía falta En la India Y yo pienso Que no iban a pedir dinero Que no iban a pedir algo ¿Sabe que dijeron? Oren por nosotros Para que nuestra fe Nos falte Alabados ya Dios Hay gente más brava Que tú y que yo Hay gente más brava Más cavispado Que tú y que yo Que están dispuestos No solamente A negarse a sí mismos Están dispuestos a morir Por causa del Evangelio Ahí no hay falso Ahí no hay cristiano De mentira Ahí hay cristianos Que le dicen al diablo Si perezco Que perezca Pero yo voy a ver al rey A ver la boca Y a ver a Dios Cuando una gente Está dispuesto a morir Los mismos demonios Tienen que correr Tienen que huir Cuando una gente Mi amado Está dispuesto A morir por Cristo Los demonios dicen Con esa gente No se puede hacer nada Habrá alguien aquí Dispuesto a ver pellejo Por Jesús Habrá alguien aquí Dispuesto a morir Y así me dijo Dios Dios me habló Y me dijo Dile al pueblo Que dice que está dispuesto A morir por mí Que si no pueden negarse A sí mismo Que no digan Que están dispuestos A dar la vida por mí Hay muchos cristianos Que todavía no se pueden negar Que todavía no han podido Vencerse Pelear contra ellos mismos Y están diciendo Voy a dar la vida No, no Tú sufres de la presión Tú sufres de nervios Nerviosismo ¿Cuántos están aquí todavía? A ti te dan unos nervios Que comienzan a tirar patas Y trompas Cuando te estén apuntando Cuando te estén amenazando Con un alma bien filosa Quiere a Cristo Tú estás seguro Que estás dispuesto A dar la vida por Él Es un evangelio De persecución Recom Daruá Las naciones están a punto De rebelarse contra Dios Poco a poco Están metiendo Todo lo que Dios aborrece Y están a punto De rebelarse Poco a poco Gloria a papá En Nicaragua La persecución Va a comenzar Serio Las autoridades Van a levantarse Contra las iglesias Se lo dije hoy Van a tratar De prohibir La libertad de culto Gloria a papá Porque en esa nación Hay una bruja Que está gobernando Gloria a papá Esa mujer Aborrece el evangelio Gloria a papá Y yo estoy dispuesto A perecer Y soy repensable De lo que digo Tuve una visión Donde yo vi Que me secuestraban Gloria a Dios Por causa del evangelio Y me transmitía A nivel de cámara Gloria a Dios Y sabe que yo estoy dispuesto A lo que sea Por causa del evangelio Pero tengo que apresurar A los pastores Y decirles Deben estar preparados Deben estar alineados Por cualquier movimiento Que el diablo tenga Va a haber demasiados miembros Ahí en las iglesias Que hay que pasarlo a buscar Para que vayan a la iglesia Que si tú no oras por ellos Se descarga Que si no le da oportunidad Se van de la iglesia Necesitamos persecución Eso va a pulgar a la iglesia Van a salir los parásitos Que están llenando sillas En las iglesias Yo no sé si hay alguien aquí Que puede llevar a la Dios Ese pulgante se necesita Cuando hay persecución Hay cristiano de verdad Hay una nación Donde no hay cristiano de mentira ¿Sabe cómo se llama? Haití Está al lado de la República Dominicana Porque es el país peor en brujería Ahí tú no puedes andar En ciertos lugares Después de las seis de la tarde Porque hay una banda Que le llaman los champuel De brujos Que te amarran y te comen Te zancochan vivo Allá tú no puedes tomar nada Los predicadores de altura Tienen miedo a ir allí Por eso la primera nación Que yo fui Fue Haití Porque me dijeron Que allá hay brujos que flotan Y yo le dije a Dios Si un brujo vuela Va a tener que levantarme Como levantaste A él Abre la boca Ni su acándano Tenemos que subir el nivel Si el brujo pendió su altar Jehová va a prender de él Si el diablo derramó sangre Cristo derramó la vel Por su iglesia Si el brujo está invocando al diablo Hay que invocar Jehová Para que sane nuestra tierra Para que sane nuestra nación Abre la boca Abre la boca y aborre a Dios Es demasiado Pero Dios puede hacer más todavía Él puede entregar más todavía Su iglesia Al pueblo de Dios A ese remanente Gloria a Dios Puede Dios hacerlo Oh no La brujería de Bolivia Aborrecen el evangelio Pero le abren templos Al diablo La brujería de Venezuela Que no quieren que tú entres Aleluya Con visa religiosa La brujería La becaba nación Se está moviendo ¿Y qué pasa? En Haití no hay malos cristianos Porque allá hay que ser cristianos Te comen Allá hay que ser cristianos Te matan Allá hay que ser cristianos Te venden Te vuelven zombi Te sacan el alma Y dejan tu cuerpo caminando Entonces Mojantayo Cuntario Aleluya Lo que necesita La iglesia Antes de un avivamiento Es un sacudimiento ¿Para qué? Para que el trigo Se separe de la paja Abre la boca y aborre a Dios Y ahí podamos ver Cuáles son los verdaderos Pero cuando Jehová Mueva la mata Así como cae los mandos Cuando se mueve la mata Se va a saber Quien es quien Abre la boca y aborre a Dios Tú no ves que Pedro Así hay muchos como Pedro Maestro A la muerte voy contigo Todos te van a negar Menos yo Yo estoy dispuesto A ver cocota A ver el cuello Estoy dispuesto A dar todo el pellejo Por causa de ti Y Cristo le dijo Pedrito cállate la boca Estoy dispuesto A ver la vida por ti Y Cristo le dijo Pedrito Estate tranquilo No estoy hablando Cosas que tú no sabes Le dio duro a la mesa A Pedro Maestro Te dije Que yo estoy dispuesto A dar a Jesús Le dijo Antes de que cante el gallo Tres veces Me negará Tres veces Alluya dos veces Me negará tres veces Y Pedro se sorprendió Y cuando Pedro está ahí En la primera persecución Le dice un hombre Tú También andabas Con el Galileo Y Pedro dijo Yo no lo conozco El amor de Pedro Fue probado El amor de Pedro Fue sopesado En balanza Para ver si la verdad Que lo amaba Y esto volverá a pasar Habrá gente Que van a ser probados Por causa del Evangelio Mi papá me dijo a mí Que mi papá Aleluya Óigame bien Unos cuantos millones De dólares Alabanza el cordero Para que yo ponga Un negocio Y deje de predicar Me dijo Lo que quiero decir Es que deje de predicar Y tú sabes Que yo le dije A mi papá Perece con tu dinero Entratelo por la boca Y mastícalo Barón Pero tú le faltas El respeto a tu papá A mi papá no Mi papá yo lo respeto Él dice que yo soy Su mejor hijo Al diablo Que se le metió A mi papá Fue Pituento Acanfa Fue que yo le hablé Y le dije Quédate con tu dinero Hay gente Oye me voy a hablar Con la gente Que está siendo atacada Cuando Satanás No pueda contigo Va a tratar De darte ofertas Alaba la gloria De Dios Cuando él no pueda contigo Va a tratar De unirse a ti De comprarlo con el dinero Por eso Dios Le dijo a Moisés No ponga jueces Ni ponga líderes Aluyas que le guste el dinero Porque el dinero Pervierte la palabra De los entendidos Y corrompe la vista De los sabios Abre la boca Y aboria a Dios Tú que eres un evangelista De Dios Muere al dinero Alaba la gloria De Dios Si puede Muere a esos Que no es de Dios Hay alguien que dice Gloria a Dios Que aquí todavía La persecución Sacó de Pedro Lo que había En su corazón Y esa persecución Fue un desparasitante Cristo dijo Se va a meter Un desparasitante Aquí Y voy a la santa cena Voy a la cena Del señor aquí Para que salgan Los parásitos Que hay Manuanzo Aquima Escuche el pastor Tiene que va A la santa cena En su iglesia Tiene que darla O todos los domingos O una vez al mes O como sea Pero tiene que darla Cristo dijo Que siempre que se va A la santa cena Se hace en memoria De él Pero que pasa La santa cena El que la come Indignamente Se muere Aleluya Muere Gloria a papá Juicio viene Sobre él Bebe juicio Y sabe que hay que hacer Mientras Cuando tú anuncias Santa cena Se queban La mayoría de miembros Dicen Tenía malo Pastor Te va mal A ver el estómago Pastor Tenía un dolor De cabeza Pastor Me cogió lo tarde Te cogió lo tarde No Que tú sabes Que no puede Beberte eso Con el estilo De vida que lleva Porque si te bebes A cena Juicio está bebiendo Gloria a Dios Y sabe que me dijo Dios Dile a los pastores Que den la santa cena Para que no se le llene La iglesia de cabrito Abre la boca Y abore a papá El que da la santa cena Tiene que santificarse Aunque no quiera O tiene que declararse mundano Abre la boca Y abore a Dios Vuelvan a partir El pan sin levadura Vuelvan a dar Ese jugo de uva otra vez Y entreguenlo al Señor Porque la iglesia Hay que limpiarla Hay que desparasitarla Hay que sacar Lo que no es de Dios Hay que sacarlo De allí mi amado No podemos tener Una iglesia llena de basura Abre Yo siento un pueblo aquí Que no puede amor Si tú sabías Que yo era el predicador Para que te tiraste Para acá Abre la boca Y abore a Dios La iglesia no puede Estar llena de basura Hay que sacarla Hay que limpiarla Abre la boca Y abore a Dios Hay que barrerla Hay que salir A ver Yo siento que el diablo Me odia Por este mensaje Pero hay que dar La palabra La iglesia Hay que limpiarlo Hay concilios Que comenzaron En el espíritu Y han terminado En la carne Se han hecho Socio de Jezabé Alaba la gloria No puede haber paz Con las fornicaciones De Jezabé Bueno no se me fueron Ni el primer día Ni el segundo día El que se vaya Este tercero Ya sabemos El de parasitante Está haciendo efecto Alaba la gloria De Dios si puede Hay alguien aquí Que puede amorar a Dios Hay alguien aquí Que puede amorar a Dios Queremos que salgan Los parásitos Los que no pertenecen Al cuerpo El cuerpo Mírame te voy a decir algo Ahorita la pastora Honró a Luis Y dijo que ha sido Una ayuda para la iglesia Hay hermanos Inmediatamente Que sacarlo con millos Ya por eso Luis tiene guerra Gente que se va a levantar Y lo va a odiar Porque a él lo honraron Porque no son parte Del cuerpo Son parásitos Están aquí todavía Que la vitamina Para el cuerpo La quieren tomar Para ellos Si tú lo halagas A ellos no es nada Si tú halagas A otros es idolatría Alaba la gloria De Dios Hay gente que dice No siga hombre Pero si tú lo siguieras A ellos No estuviera mal Ellos no tienen problema Con que tú sigas El problema es que Ellos quieren que tú Haga con ellos Lo que tú estás haciendo Con otros Que están aquí todavía La envidia No es de Dios La colmillúa Esa no es de Dios Abre la boca Y ahora papá Están aquí todavía Alégrese Porque usted de cuerpo Cuando un cuerpo Recibe honra Están aquí todavía Cuando un cuerpo Recibe honra El cuerpo entero Lo recibe Hay alguien que dice Gloria a Dios Aquí todavía Cuando una parte Del cuerpo Recibe honra Todo el cuerpo Lo recibe Entonces alégrese Con su hermano Ya tenemos muchos guerreros Necesitamos fanáticos Oh gloria a Dios ¿Cuáles son los fanáticos? Los que se alegran Cuando su equipo Anota Alaba la gloria De Dios Ya todo el mundo Es guerrero Y nadie quiere Aplaudirle a nadie Apláudele a tu hermano Cuando lo haga bien Que el diablo No resiste Saquemia El diablo No resiste eso Apláudele a la gente tuya Cuando estén de pie Haciéndole guerra Ahúgalo Que no se puede Ver Están aquí todavía Dios te amo ¿Por qué? Hay católicos Que yo los conozco Que son muy devotos Al catolicismo Y están entregados A eso Y nacieron allí Y ellos Si esa fuera Una religión verdadera Estuviesen salvos Lo que no me gusta De ellos Es que ellos predican Un tal purgatorio Que la gente se muere Y podían sacarlo de allí Eso es negativo El que se murió Sin Cristo Se lo llevó el diablo Y no hay forma De que pueda salir de ahí Abra la boca Y aboria papá No hay forma De que pueda moverse De ahí Por eso arrepiéntase ahora Conviértase ahora Para que se han borrado Vuestros pecados Abra la boca Y aboria Dios Después de Este Cristo Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Hebreo nuevo 27 Yo siento gente Que no puede aborar Será que la maitulla Es católica Abra la boca Y aboria Dios Hoy yo vine Revolteado con todo el mundo Gloria a Dios Saquen Granada Saquen todo lo que tenga Pero hoy se va a hablar la palabra Hoy vamos a desparasitar el barrio Abre la boca Y aboria Dios Pero que pasa Hay adventistas Que son de Dios Gente que son muy devotos A su religión Y están sirviendo A su religión Con toda su fuerza Pero que pasa Están de alguna u otra forma Derribados Y cual es el problema Con esto mi amado Escúchelo Con mucho cuidado Que para ellos ser salvos Tiene que haber algo En el medio Que interfiera Y que es eso Ha leído Tesalonicense Dice que se opone A todo lo que se llama Dios O esos gestos de culto La gente dice Que son los católicos Que nos van a perseguir La persecución Viene por el gobierno Claro Pero por quien viene Por los LKBTQ Son ellos El poder ahora Más preponderante Son a ellos Que todos los gobiernos Le están haciendo caso Se van a revelar Van a que reserrar la Biblia Van a querer que se prohíba Porque es discriminación Y la persecución Viene de ellos Y el anticristo Va a tener una masa Militar y política Que se va a oponer A todo lo que se llama Dios O esos gestos de culto Y no importa quien sea Si es católico Si es pentecostal Si es albertista Si dio la vida por Cristo Hay una morada eterna Para él Abre la boca Y adore a Dios Hay una morada eterna Obligatoriamente para él Que va a salvar su vida Que lo va a salvar Y lo va a cambiar Y oiga esto Necesitamos eso ¿Para qué? Para que mucha gente Alcance la salvación ¿Cuál es la visión que Juan ve? Juan dice Y yo vi una nación De toda tribu Una multitud Vestida de ropa blanca ¿Cómo dice? De toda tribu Naciones Y lenguas ¿No es así que dice? Es de todos los lados A todas las caldeas Se va a meter el anticristo En todos los lugares Va a tener gente Y allí va gente Allí va viajando Bravo Lleno de valor ¿Sabes qué mi amado? Que van a dar su vida Por Jesús Y van a estar dispuestos A dar la vida Igual lo va a ver Y dice Y yo vi una multitud Ahí habían dominicanos Haitianos Condureños Salvadoreños Nicaragüenses Mexicanos Ahí habían de todas Las multitudes Y se van a salvar Hay una opción Que la humanidad Se puede salvar La perse... Míreme pastor Se lo voy a decir a usted Si algún día A usted lo amenazan Gloria papá Por querer Oh gloria a Dios Que le pasa esto Gloria Óigame bien Si hay un día Escuche para que usted Pueda entender esto Si hay un día Que a usted lo están amenazando Te lo van a matar Por causa de Cristo Aprovechen la oportunidad ¿Cuántos que están aquí todavía? Aprovechen eso Que es un pase directo Para el cielo Sin visa Sin pasaporte Sin nada Aleluya Yo estoy en contra De la minifalda Pero ahí no importan minifalda Estoy en contra De la pintura Pero el que va a la vida Por Cristo No importa que esté Encaretado como el guasón Abre la boca Y amor y avión El que va a la vida Por Cristo Es un pase directo Allá arriba que hay Si hay un ángel En el medio Pidiendo nombre Dígale Permiso Que yo morí por Cristo Yo tengo pase VIP Pase directo Porque el que muere Por Cristo Hace lo mismo Que Cristo hizo por él No hay ningún Imitabor de Cristo Como aquel que va a su vida Porque su Alabe a Dios Y puede Por eso la persecución Es buena Tres Purgantes Desparasitantes De la iglesia ¿Cuál es el segundo Purgante? Dile al que está a tu lado Sonríe Quita esa cara Dile Dile quita esa cara Yo sonrío por usted Tranquilo Así dice el Espíritu Santo A la iglesia 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 El que tenga oído Que oiga En una iglesia En una iglesia ¿Usted quiere ver Cuáles son los de verdad? Denle el segundo Purgante ¿Cuál es el segundo Purgante? La santidad Cuando usted habla De santidad En una iglesia Le dejan el limpio Abre la boca La gente comienza a irse Se le comienza a meter La gente al diablo Porque sin santidad Nadie verá Al Señor Alábalo Hay iglesias Que creen que están llenos De miembros Y de ovejas Y los que están llenos De parásitos Métale el pulgante De la santidad Para que tú veas Que la mujer La mamá La pintura Que avió Métale el pulgante De la santidad Para que vean Que aman una cadenita Más que a Jehová Hay gente allá atrás Que no puede aborar De que iglesias son Para saber Abre la boca Y aboria a Dios El pastor Que no predica santidad Los que tienen Un club nocturno Los que tienen Una discoteca Que dice Entren todos Ahí meten todos Los drogaditos Los tecastos Y no hay cambio Cuando Cristo llega A una vida Tiene que cambiar Por dentro y por fuera Cambia la forma De hablar La forma de vestir La forma de caminar El odio Dios lo convierte En amor Y Dios cambia Como lo que hay Abre la boca Y aboria a Dios Ni los equipos Quieren que llueve Este mensaje Pero se va Abre la boca Y aboria a Dios Si puede Abra la boca Y aboria a Dios Si puede Abra la boca Y aboria a Dios Si puede Háblele Háblele de santidad Que es la santidad Un corazón limpio Que es la santidad Que lo que hay En el corazón Según Marcos 721 De donde vienen Los pleitos Y contiendas Y lascivia Y levantamiento Está el corazón Cuando una mujer Anda seduciendo El problema Es su falda El problema Es su corazón Abre la boca Y abora Cuando un hombre Anda odiando Enamorando Engañando En busca del dinero El problema No es el dinero Ni el engaño Ni el abulterio Ni la fornicación El problema Es que su corazón Todavía está Pobrido Abre la boca Y abora Dios si puede Su corazón Está bañado Acá hay gente Que me está mirando mal Vamos a ver ahorita Cuando yo reprenda A ver si eres tú O son los demonios Que están dentro De muchos cuerpos Se camando Masuama Abre la boca Y abora Papá Si puede A mí no me gusta Que los demonios Me miren mal Porque los reprendo Y se tienen que ir Que el hombre De Jesús Benazaret Predica santidad Unos hombres Que andan apretaditos Como si fueran tamales Gloria a papá Como si fueran Aluya Tele-Tubi Se parecen a Pinky Winky A Bici A Lala Y a Po Abre la boca Y abora A Dios Hay alguien aquí Que puede Abora Mujeres Que parece Que fue una plaza De modelaje Que va Métele santidad Métele santidad A la iglesia Para ver si es verdad Que cuerpo de Cristo Que tú tienes ahí O parásito Métele santidad Para ver si es verdad La Biblia dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama el mundo El amor del Padre No esté en él Abre la boca Y abora Y a Dios ¿Puede alguien Abora a Dios aquí? Si los pastores No meten este pulgante Ahora Para el 2030 Van a tener músicos Machos Con arete en los altares Con las melenas pintadas Los hombres van a estar Derrizándose en los altares Procesándose el cabello Si no Le meten este pulgante De la santidad Ahora Vamos a tener la gente Tocando en short En bermuda Al uya en los altares Si no le meten El pulgante Ahora Van a traer Los altitas impíos Y que para que vengan La gente de afuera Que el Señor Reprenda al diablo Así dice el Espíritu Santo A la iglesia Mete el pulgante De la santidad Cuando se habla de santidad Ni el diablo se queda El diablo teme A la iglesia de santidad Aleluya Había una satanista Allá en República Dominicana Que servía al diablo Dios me ha dado una visión Cuando la gente Son de lejos De otros países Yo le digo Mándame una foto De tus ojos Rostro completo Y por sus ojos Por su rostro Yo puedo ver El nivel del demonio Que tiene Hay una muchacha Ya que viendo un video Dice necesito a alguien Que me saque Estos demonios Y que me queme el altar Y al joven Que ella le escribe Creyendo que son espirituales Porque no todo el que usted ve En video es espiritual No todo el que usted ve En República Dominicana Cerca de mi es espiritual Métale el lente Aleluya A la gente de Dios Para que usted sepa Quien se bebió Porque yo no hablo mal De nadie Si tú me preguntas Por fulano Te voy a decir Amén Dios te bendiga Pero yo no hablo mal De nadie A mí no me pregunte Por referencia De nadie Habla con Dios Gloria Están aquí todavía No todo el que aparece En una tarima conmigo Este es el grupo De la santidad Hay muchos que se camuflajean Cuando quieren beneficios Como el camaleón Hay muchos que se engañan Que se disfrazan La palabra aleluya Hipócrita En el griego Significa jupocrite Que significa actor Hay gente que fingen papeles Italia Gente que no aman a Dios Fingen amarlo Gente que no ama la santidad Fingen amarla Cuando quieren un beneficio Yo no sé si alguien Va a resistir este mensaje Barón Están pensando Seguir la fecha Que agendamos Gloria a Dios O la van a borrar Abre la boca Y aborre a papá Bicentuar y anáhuac Alguien puede Aborar la gloria De papá Aquí si puede Todavía Hay demasiados Captores Gloria a papá Acá hay gente Que ni siquiera Vive la santidad Vinieron bien vestidos Porque sabían Que el anciano Estaría aquí Alabanza al cordero Porque son actores Fingen demasiado bien Acá hay gente Que no adora Cuando no hay Predicador invitado Y hoy tú lo ves De galillado Tú lo ves adorando A Dios Tienes que adorar Cuando haya Predicador invitado Y cuando no haya También Si no Eres un actor Alaba Eres un hipócrita Eres un jupocrite Yo siento gente A tu lado Que no podía Borar Dile quita esa cara Que se está notando Que están hablando Vestidos Dile 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 Quita la cara Esa Hay gente Que tiene la cara Como un tiranosaurio Que creen que dan miedo Pero no me dan miedo Yo me río Aluyas con muchos hermanos Es para que no me tengan miedo Porque me tienen miedo Cuando no me río Cuando tú ves que yo te hago así No es que me quiero reír Este estoy diciendo Soy amable Lo que pasa es que el rostro Que Dios me dio Me lo dio En contra de Jezabel Cuando yo veo a Jezabel Gloria a papá Yo la miro Hay muchachitas Que han estado observándome Con algunas me río Y con otras no Con las que no me río Es porque detecté Cosas que extraña El silbido de las culebras Abre la boca Y aboria a Dios Y para eso Hay que tener oídos Que espirituales Yo no coqueteo Con el pecado Mi testimonio Vale demasiado El ministerio Que Dios me ha entregado Vale más que Diez minutos De placer Clicón Sitenco Y hey Atenia Abre la boca Y aboria a Dios Aquí hay gente Que tiene que defender El ministerio Que Dios le ha entregado Pastores Ustedes no pueden Estar cayendo en fornicación Líderes No pueden estar cayendo En abulterio No pueden estar predicando Recasamiento Háblale de la santidad Háblale en contra Del recasamiento Háblale de un solo matrimonio Para que tú veas Cómo se limpia la iglesia Dale sepulgante Un solo matrimonio Y cuando le tira el muchacho Mira soy satanista Y vi un video Que me tocó Y Jenny Quiero que Te vi en los videos Quiero que ore por mi Por liberación Le dice No yo no soy demoniólogo Yo no briego con demonios Mejor vaga para mi casa Para freirte un pescado Una satanita Buscando liberación Y él invitándola A comer pescado ¿No me está entendiendo? ¿Eh? Pero tenemos allá Un varón que briga con eso Que ha recatado Como diez satanistas De república dominicana Te voy a dar su número Le dan mi número A la joven Cuando le dan mi número Ella me escribe Me dice Me dieron tu número Porque soy satanista Necesito esto Era luciferiana Ahora servía al diablo Y los demonios Que están aquí Y yo quiero entregar esto Le di que dame Coordenadas Dirección y todo Voy con cuatro guerreros Más para allá Gloria a papá Y cuando yo cojo Para allí inmediatamente Porque eso es lo mío Ella vive como en una bajada Me dijo Mi casa es de color mamey O sea naranja Y cuando ella me dice Naranja Gloria a papá Yo voy con los muchachos Y le escribo No veo la casa cuando bajo Veo una muchacha Que está en una segunda En una ventana Y le hago señas Eres tú, eres tú Pero la muchacha me dejó Igual no era ella Le llamo y le digo Estoy por donde me dijiste Ella me dice Sí, yo lo sé Te pasaste Gloria a papá Devuélvete Y yo vengo Inmediatamente Y me devuelvo Y cuando yo me devuelvo Ella me escribe de nuevo Devuélvete Que te pasaste Gloria a Dios Y yo le digo Si tú me estás viendo Y sabes que me pasé para allá Y sabes que me pasé para acá Sal Y búscanos Ella me dijo No te estoy viendo Gloria a papá Cuando ella me dijo No te estoy viendo Entonces se hace vos Mi sensor espiritual Y yo dije Bueno Le dije Está bien Ya yo sé Cómo voy a llegar ahora Ella me dijo Devuélvete Y una baja a la izquierda Entra por ahí Cuando yo entro Veo una casa mamey Arrinconada Hay un vecino al frente Le enseño la foto de ella Que se acuerdan que le pedí Le dije Dónde vive esa chica Él dice Ah la velozoco bonito Ella vive allá al frente Cuando yo miro la casa al frente Y los muchachos que andan conmigo Cuando yo miro la casa que está al frente Las ventanas que están cerradas Las puertas que están cerradas Y yo me quedo sorprendido Y ella inmediatamente abre la puerta Y me dicen Pasen Y yo le digo Espérate Espérate Antes de que pasen Yo te voy a hacer una pregunta Cómo tú te diste cuenta Que yo pasé para allá Y cómo tú te diste cuenta Que yo me devolví para acá Si la ventana está cerrada Si tú vives aquí abajo En una cueva Cómo tú te diste cuenta Y ella me dijo Porque ustedes los cristianos son luz Y donde ustedes pasan Hay de quejote Uque Libre via viaza Abre la boca y adora a Dios Aquí hay gente que Dios va a aumentar su luz hoy Y los diablos lo van a conocer de lejos Abre la boca y adora a Dios Aquí hay gente que Dios prende su antorcha de nuevo Échale aceite a tu lámpara a mi hermano Que Dios te va a llenar De su poder De su gloria Dios te va a llenar De su fuego Abre la boca y adora a Dios Y cuando ella me dijo eso Yo me acordé De un demonio Que se manifestó en un silicio Que dormíamos nosotros en la iglesia Se manifestó allá Y con la luz apagada Él fue donde mí Y me llamó Steven 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 Y cuando yo me desperté Prendo el bombillo de mi celular Y cuando lo prendo El demonio me está mirando fijamente a los ojos Y yo me empanto Le digo gozo de prender la luz de la iglesia Y prendieron la luz de la iglesia Yo le dije al demonio Como tú me encontraste Si somos más de 20 jóvenes Aquí está oscuro Y él me dijo La luz tuya Es fuerte Y yo te encontré Abre la boca y adora a Dios Tú no ves que los satanitas no se te pegan a ti Es que de ti sale una luz Que tienen que alejarse los diablos Que tienen que alejarse los demonios No les coja miedo a los diablos En ti hay una luz que quema La salsa que vio Moisés prendía Esa salsa es la que te toca a ti Te hace hablar en lengua Te hace avanzar Pero ese mismo fuego Es el que hace que los demonios salgan Lo que a ti te pone a avanzar A otro lo pone a arrastrarse Lo que a ti te pone a hablar en lengua A otro lo pone a correr Abre la boca Y adora a Dios Le digo vamos a entrar Está bien Y me dice ella ¿Quieren algo de comer? Le dije no vamos a venir a comer A los que vinimos Wilding abre la Biblia Wilding abre la Biblia Se manifestó Se convirtió en un sapo En una rana Son las piernas como los macos Y comenzó a reírse Y yo en el nombre de que se le dije Yo no vine a hacer show Ella fue quien me llamó No fui yo que vine a rescatarla Ustedes perdieron Salgan Y el demonio se rió Y yo me le reí más Conmigo no No venga a querer intimidarme Dice que te va a reír Ustedes se ríen cuando están asustados Abre la boca y adora papá Ahí me dijo cállate maldito Le dije cállate tu diablo Que yo no recibo órdenes de demonios Están aquí todavía Hay alguien aquí que puede adorar Yo se lo hago de maldad al diablo Cuando él me dice que me calle Yo grito más Cuando él no quiere que yo avance Me sacudo más Cuando él no quiere que yo abore a Dios Lo hago de maldad Abora a Dios Levanta la mano Y abora papá si puede Abre esa boca mi amado Y dale gloria A Dios Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús te digo sal fuera Y el demonio salió Y ella me dijo me siento débil Le digo si te sientes débil Es normal que una gente que reciba liberación Se sienta débil Porque los demonios se abataron a tu cuerpo A tu brazo A todo Y ahora como se salió esa parte De ti tienes que sentirte débil Gloria papá Ahora yo me tengo que llevar el altar ¿Dónde está? Me dice está aquí Le digo Wailing Wailing recoge el altar a los muchachos Recójanlo Y cuando le están recogiendo Alabanza al cordero Yo veo que Wailing Le está recogiendo los esmaltes De pintar uñas Los esmaltes Gloria al Señor De pintar las cejas Y yo le digo Wailing Eso no Nada más recógele el altar La santidad Los cambios Se los damos después Tú sabes que ella es nueva Estoy al paso Déjale eso ahí Me dice Wailing Está bien, está bien Nada más llévate los cuadros Llévate los demonios Y cuando ya Wailing recoge esto La misma es satanista Ahora viene y nos dice Llévense los esmaltes Y yo le pregunto ¿Por qué? Alabanza Y me dice Porque estos esmaltes Nosotros los dedicamos A la 21 división africana Esos colores de los esmaltes Son dedicados a demonios Y nosotros hacemos Que las mujeres No puedan vivir sin pintura Que se sientan mal Con su propio cuerpo natural Somos nosotros que Levanta la mano Pueblito Para los 70 Que nadie nos va a creer Pero si tú crees Háblalo Creí Por lo cual hablé Nosotros creemos Por eso se prendió El pastor allá Por eso hay mujeres Que Dios las tiene Atacando el pecado Mujeres que no se confabulan Con el diablo Hazle daño a las tinieblas Que Dios te creó a ti Para que me tengas Y ataque los diablos Yo siento poder de Dios aquí Yo siento que Dios Le habla a mucha mujer Y aquí Abre la boca Y amore a Dios Dios te tiene a ti No para que ande bella Te tiene a ti Para que destruya Los diablos Los demonios El infierno Me dice Llévense los tacos Los tacones Le dicen ustedes Me dice ¿Por qué los tacones? Le digo yo Porque ella Ella no me conoce Ella no sabe Quién soy Por eso le estoy creyendo Si ella sabe Quién yo soy Sabe que predico eso Pero ella no sabe Quién soy Ella nunca me había visto Gloria papá Y ella lo que me dice Llévense los tacones Le digo ¿Por qué? Porque los demonios Hacen que las mujeres Se sientan empoderadas Que se sientan altivas Y prepotentes Y buenonas Que se sientan mami Porque andan modelando Y haciendo zoom Mostrando gloria a Dios Atributos Que no son permitidos Para una cristiana Yo digo Me está gustando este asunto Aleluya Y sabe Cuando vamos por un culto Yo le digo Tiene que ir a todos los cultos Yo te voy a botrinar Te voy a llevar Y yo veo gloria papá Que ella me dice Aleluya necesito ropa Yo no puedo usar esta ropa Que yo utilizaba Yo le digo ¿Por qué? Y ella me dijo Tú no te diste cuenta Con la ropa Que te esperaban los demonios Ella se puso unos bolsets Unos bolsets Una mujer que tenía Un cuerpo de culebra Gloria a Dios Atrayalante Tenía de todos los lados Gloria a papá Y ella nos esperó Con unos bolsets rojos Y una bloseta de mangaje Cuando yo la vi Yo le dije a los hombres Que andaban conmigo Espérenme afuera O entren con los ojos cerrados Para que Dios no le haga Como Sansón Y le saque los ojos Abre la boca Y aboria papá Santo es el Señor Escúcheme bien Y muchos dicen Que predicamos La vestidura larga Porque somos débiles Mucha gente Que se nos ha quedado desnuda En medio de las liberaciones Y nosotros mismos Hemos tenido que arroparla Y cubrirla ¿Por qué? Porque en guerra No hay sentimiento En guerra No hay deseo La cívico Abre la boca Y aboria Dios Hay alguien aquí todavía Que puede aborar a Dios En la batalla No se anda buscando mujeres Se anda destruyendo Argumentos Y fortalezas demoníacas Yo no sé si alguien Puede aborar a Dios Aquí todavía ¿Sabe? Aleluya Consigo un dinero Y compra dos faldas Largas Y yo la veo Le digo ¿Quién le habrá dicho esto a ella? Gloria a papá Y cuando la compra Una la lavaba al otro día Y al otro día Se ponía la otra Se la ponía la lavaba Y se ponía la otra Se la ponía la lavaba Ese proceso Dios Se lo deja a mucha gente Que en el mundo Cuando eran Se la daban en mucho Aquí Dios lo quiebra Para probarlo Para saber lo que hay En su corazón Abre la boca Y ahora papá Si puede Ahí Dios lo prueba Y la probó Porque era muy altiva Y le gustaba llamar la atención Y ahora Dios la tiene así Vengo yo Busco un dinero Y le digo Cómprate Haceto esta ropa Y veo que la ropa Sin yo decirle nada Que ya se hace Es una ropa larga Hasta los pies Y yo le digo a ella ¿Y por qué tú te haces esa ropa? Gloria a papá Y ella me dijo una sola cosa Porque son los demonios Que le gusta que las mujeres Anden provocando hombres Que anden seduciendo Aún en las iglesias Y yo le pregunté a ella ¿Tú nunca fuiste a una iglesia Cuando eras satanista? Ella me dijo Sí Pero yo no pude ir a destruir iglesias Porque los satanistas Tienen que leer la Biblia De atrás para adelante Y de adelante para atrás Para saber Cuáles son las leyes Que los evangélicos Tienen prohibidas Y así podía atacarlos ¿Están aquí todavía? Hoy ya me vi en lo que ella me dijo Le cojo a Nui Teatro espíritu del diablo En el nombre de Jesús Pongo un bloqueo Un cerco en estos alrededores Que no toquen Que no le hagan guerra A estos creyentes Que están escuchando Este testimonio Resprendo al diablo Métete en comunión Que veo ataques demoníacos En los alrededores Se reviaba Sendabaquima Veo ataques demoníacos En los alrededores Cuidado Este testimonio No es para cualquiera Hay demonios Que le sué Ligé duende Y ve y le sué Comandante de los ejércitos Del cielo Ancalde Miguel Desciendan ahora Cúbran la Lice Ripe Vuelva Vuelva Ponte la mano En la cabeza Corre Cúbrete Siento barrio Demoníaco ahora Satanás no quiere Que te escuche esta paz Recibe la hora Ale 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 Ahora sobre la iglesia Cúbrelo Cúbrelo Guayani Anzue Siento gente Que va a subir al nivel 2 Aquí ahora Sabe Ale 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 Siento gente Que le están haciendo Brujerías con gilet Con navaca cortante Gloria a Dios Con muñeco de vudú Piel de fuerza Diablo ahora Piel de fuerza Diablo ahora Cae por tierra ahora Abre la boca Y abor Y adiós Hay gente aquí Que no puede aborar Es que la guerra No es con ellos El diablo Ni conoce a esa gente A ti es que te conoce Que hasta el sueño Te persigue Sacen y Ale Abre la boca Y abor Y adiós Siento que hay una nube negra Que quiere arropar el campamento Dispersa la hora Ale 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 Dispersa la hora La gente de allá atrás Moviéndose La gente de la izquierda Moviéndose ahora Se escanda No me quieren mover los brazos Hay algo que está cayendo ahora Siento una lengua india Reprendo demonios en las aguas Ale Ale Se prendieron los pastores Se prendieron los evangelistas Se prendieron los guerreros Hay unos guerreros Prendidos allá atrás Solo Me gusta esa gente Que se prende Sada Sire Ute Yabialue Tú no querías problema Diablo Quería agarrarlo tranquilo Tírale ahora Tírale brujería ahora A ver si es verdad Que se le va a pegar Tírale ahora A ver si es verdad Dios mío Se metió Allá a la izquierda En ese caballero En ese caballero Es que esa dama Alé Oigo lenguaje indio Oigo lenguaje indio Oigo lenguaje como china Oigo lenguaje mandarín Ataca a los diablos Ataca a los diablos ahora Ataca a los diablos ahora Dios mío ¿Qué es esto? Siento que hay gente Que está usando la espada Que recibieron ayer Ale 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 Suelta el lenguaje ahora Los guerreros a esta hora No hablan español Suelta el lenguaje Que vamos a atacar Ayer vi demonios Con flauta Llamando demonios Hoy hay un principado Que lo conozco Ya hace 12 años Tiene una trompeta En la mano Y está llamando demonios Alguien que hable lengua Alguien que suena el chofar Alguien que Wow Seiu Serario Seritario Seribonse Seriparia Serico Serira Siento gente Que nunca hable lengua Y ahora va a caer El fuego sobre ellos Suelta la lengua Que tú no te ha emocionado Suéltala Cuanta gente Que no puede Abora a Dios Aquí hay dos grupos Cinco prudentes Y cinco insensatas Escoge tu línea Escoge tu grupo ahora Ale 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 Abre la boca Y abora a Dios Siento al pastor Tocando un chofal espiritual Tóquelo pastor Tóquelo pastor Tóquelo Que hay demonios Llamando refuerzo Tóquelo pastor Segundo acosta Hay un primero Ale Ale Abre la boca Hay amor Ya vio Abre la boca Hay amor Hay unos guerreros Allá atrás Que se activaron Sigan atacando Al diablo Allá atrás Que no estamos solos Arropen el sur El este El oeste Arropen la nación Y ahora Ale 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 Serra viva Ale Baza maya Abre la boca Y abora Siento que hay una unción Poderosa ahí abajo Siento que hay una unción Poderosa ahí abajo Siento que el amor Es encendido Siento que el licor Seicó Se revie Se ilija Se irá vivia Se irá baluá Abre la boca Y ahora Lico en Bais En Baisa Y son Bais 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 Y son Bais Son Bais Son Bais Son Bais Y son Bais Son Bais A ver Reprendo la brujería De los indios La brujería haitiana La brujería africana Abre la boca Y abor Y adió Abre la boca Y abor Adió Y tiria Y levi Abre la boca Y abor El pueblo se activa con guerra A mi demonio Que querían Al cuidado Que están cayendo gente Por todos los lados Aquí hay gente Que está embriagada De la gloria de Dios Ay, 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 ay Identifícate ahora Tú eres parásito O tú eres cuerpo Identifícate ahora Alábalo 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 Bueno, siento mujeres Que están haciendo cadena Aquí adelante Y con Baisa Están haciendo cadena En contra de las cadenas Demoníacas Nakanda Si tú más Ni tendo Amansué Ni rabiaza Lancen su ataque Que el ataque de ustedes Es más fuerte Tú no te acuerdas Lo que dijo la satanista Que tú eres luz La luz de ustedes Está subiendo ahora Aquí está cayendo agua Para nosotros Pero para los brujos Está cayendo fuego 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 Salir rabia La mano Mira esa rubia Mira esa blanquita Como siente a Dios Se está sacudiendo la iglesia Tú no querías problema Con ello Diablo Tú no dijiste Que Honduras Estaba pagada ¿Y esto qué? ¿Y esto? Esto es República Dominicana No, diablo Esto es Honduras Dios mío Esto está bueno Ahí me tiré Abre la boca Y aboria a Dios Abre la boca Y aboria a papá Abre la boca Nico en baixa En baixa Y rabi Babel Ebe suendalo Abre la boca Y abora Abre la Naca 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 Abre la boca Y aboria a Dios Siento fuego Siento fuego Siento fuego Siento fuego Siento fuego Recibe 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 Espíritu Santo Y fuego Caillam de Anuel Te digo cuando yo comencé a correr Barón Cuando vi que una mujer Que oraba más que yo Era mi madre En un culto de aguacero Salió corriendo Y se llevó descalza Salió corriendo Se llevó charcos de agua Se llevó todo lo que había por ahí Y cuando yo la vi que ella salió corriendo Míreme Esto nada más lo dicen la gente Que habla verdad Porque si no habla verdad Se pierden Porque el que toma el nombre de Dios En vano No será por inocente Vive Jehová Y vive mi alma Que cuando yo vi que mi madre salió Y salió a todos los que daban Yo vi que el camino Se prendía en fuego Y cuando yo vi que el camino Se prendía en fuego Las aguas Se prendían en fuego Entendí Que los materiales de la tierra No son comparados A los materiales del cielo El agua de la tierra No apague el fuego Del cielo Abre Nada más A Dios mío Yo voy a prender Este play en fuego ahora Abre la boca Y ahora A Dios Abre la boca Y ahora Y ahora Abre gracias Padre gracias Padre gracias Padre Estoy por aquí atrás Estoy por center field Por aquí Abre la boca Y ahora A Dios Abre la boca Y ahora A papá Abre la boca Y ahora A Dios Abre la boca Y ahora A papá Alguien tiene que aborar A Dios Alguien tiene Estoy aquí al lado De una cuatro por cuatro Abre la boca Y ahora A papá Si puede ¿Sabes por qué? Porque tenemos que hacer De guerra al diablo Por doquier Por todos lados Alguien que abore a Dios Alguien que abore a Dios Alguien que abore a papá Alguien que abore Ale Alguien que abore a Dios todavía Y que envaisa Alguien que abore a Dios todavía Se revi Ale Ale Alguien que abore a Dios todavía Alguien que abore a Dios todavía Yo no sé a dónde se va a meter el diablo Yo no sé a dónde se va a meter Porque yo he ido a muchas naciones Pero no sé cuál es la más prendida de todas Será Nicaragua O será Honduras O será Colombia Que se manifieste el fuego de todas Para saber lo que hay Ale, ale, ale Ale, ale Abre la boca y abora a Dios Que nadie se quede callado Si hay alguien a tu lado que está callado Despega tele de al lado Te voy a 30 segundos para que abore a Dios El que no abore a Dios debe ser brujo El que no abore a Dios debe estar endemoniado Abórale ahora Uno, dos, tres ya Grita gloria Sal corriendo Habla lengua Pero a algo Honduras ruge Ruge La lluvia está cayendo También poder de Dios La lluvia está cayendo Tal vez por Masara Meseira Meseira Eri Sonovandura Esa unción me gusta Me callé un rato Pero escuché evangélicos Que nunca sé Alguien puede abrir esa boca Exprésate al Espíritu Santo Exprésate al Espíritu Santo De Dios que Él está aquí hoy Y se mueve como llama Y se mueve como fuego Y está libertando Y está quemando Y esta vez Levanta la mano Y ahora Hay gente que el diablo dijo Evangélico se muere Y ahora le está diciendo Dios no se muere No se muere nada Abre la boca Y ahora Todavía te queda Dios Todavía te queda aliento Todavía te queda vida Sanda y Sama Todavía te queda Dios No te mueras Evangélico No te mueras Revive 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 Le voy a hablar Mucha mujer Y ahora Talita Cumi Talita Cumi Talita Cumi Padre Pero que gloria Dios mío Abre la boca Y ahora Se prendieron Algunas mujeres Hay gente que Dios Le está dando El estrocho Le está devolviendo La vida Talita Cumi Si hay una mujer A tu lado Dile Talita Cumi Dile Niña Te digo Levántate Eres la niña De Dios Eres la niña Bonita De Dios Niña A ti Te digo Levántate 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 Pastor No te sientas mal Hoy Dios vino a Despulgar la iglesia Ahora la iglesia Va a crecer sana Ahora la iglesia Va a crecer fuerte Ahora va de material Abre la boca Y amor a Dios Se nintue Yo mantaro Yo marancarí Valalue Oh gloria Resiste las aflicciones Resiste la tentación Aguanta la guerra Soporta la batalla Así dice el Espíritu Santo A la iglesia 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 Te pido la paz Estoy hablando con espíritu Que están aquí Que están entendiendo Este lenguaje Aquí hay gente Que está aquí Pero está dando carrera En los alrededores Están mandando ángeles Cada vez que mueven la mano Se mueve un ángel Pisón Setentayo Serivalu Intraleria Abre la boca Y amor a Dios Abre la boca Y amor a Dios Que siente un ángel Que va a pisar fuerte Sobre árboles Que han dedicado al diablo Donde hay trabajo De brujería Lo van a desbaratar Dios mío Yo siento poder Yo no sabía Que en Honduras Había fuego Para mí era una nación Apagada Pero se metió Dios Alebre había sama Está levantando Dios Que va que lista Que van a comenzar a salir Repívale Vasuanda La mano El primer día Dios me dijo Dile a él Que yo lo muevo A predicar Y reviva Suenda Y te deje Este último día Pero cuando te vi rugiendo Y que ya no tengo Que decirle nada Hay ministerios Que se van a activar Aquí adelante Y gente que Dios Lo va a poner a madurar A ese lo van a ver Viajando Dios lo está Perfeccionando Se va a casar En los próximos días Lito y Eria Se libra Levia Biasuá Porque Dios va a completar El ministerio Para que no caiga Para que no lo traicione Levanta la mano Y ahora Otayam di Amanoá No me critique a nadie Porque se parezca a mí Porque hable lengua Que yo hable Aquí nadie tiene lengua La lengua La ve el Espíritu de Dios Y él derramará De su espíritu Sobre todo más carne Abre la boca Y aboria a Dios Sacúdete Abre la boca Yo siento poder de Dios Yo siento poder de Dios Mi amado Yo siento poder Alguien dice Gloria todavía Yo creo en el poder de Dios Creo en la manifestación También soy teólogo Pero la teología No ha podido sacarme El fuego que yo siento De Dios Yo todavía corro Todavía hablo lengua Todavía rujo Abre la boca Y ahora Abre la boca La Iglesia de Jesucristo 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 Hable la Iglesia de Jesucristo Eso es vida y es paz Aleluya Vamos a tener que ir sacando las camisetas La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Con anillo de Jesucristo Abre la boca y amor ya Dios La que se pasa la reprendo Alaba la gloria de Dios Pero la jovencita seria por ahí Desde que ven el anillo Dicen ya se la llevo otro Otra se la llevo Eso es Ahora yo le pregunté Y la cadena rompe cocotes A la rayo que tu tienes arriba Que hace eso Nada Lujo Apariencia Que lo vean Vanidad El becerro que hicieron los israelitas Fue con el oro que trajeron de Egipto Todo el que no suelta Algo que trajo de Egipto Pronto va a ser un becerro Barón no me digas que te asustaste por eso ¿Cuántos están aquí todavía? Abre la boca y amor a Dios No me digas que te metiste en miedo ahora El que tenga miedo que se embale Porque esto se puede poner feo todavía Que están aquí todavía Están aquí Esas mujeres con esa falda Apretadita De lo que parecen es un escalimete Un solvete Un chupi chupi Están aquí todavía Flójese esa falda Que usted sabe que a los hombres les gusta Ver la parte trasera Y los muslos de la mujer Y esas mujeres que andan con falditas Recortadas Lleguen hasta abajo Para que cuando usted caiga al cielo No haya que buscar los trapitos Y tirárselos Ay mira se le ve la cosa No sé qué Abre la boca y amor a Dios Están aquí todavía Abre la boca y amor a Dios Pastor segundo Tenemos que estar trayendo Trapos para tirárselos a las mujeres Y que caen tocadas por el Espíritu Santo Y como eso Sonidita no me digas que estás guapo Tú eres mío Gloria a Dios Están aquí todavía Hay alguien aquí que puede aborar Tienen que llevarme este sonidita Para todos los lados que yo vea Para que aguante ahí también con nosotros Y se prenda Gloria Abre la boca y amor Hay alguien aquí todavía Debe son un pueblo noble Pero las hebreas son robustas y fuertes Son robustas y fuertes Tienen que cubrirse Vestir para Dios Hablar para Dios No se trata solamente de vestidura Se trata de un corazón con trito Lo único Que para tú cambiar todo lo externo Primeramente tiene que cambiar por dentro Tiene que transformar ese corazón Amén Que no haya odio Por eso a mí me atacan la gente Y yo no odio a nadie Porque primero Dios Entró ahí Anteriormente ni duro me hablaba Pero Dios entró a ese corazón Y cambió Todo El odio El rencor La sangre Lo cambió Y puso un corazón De amor Y voy a decir esto Para culminar con este Capítulo ¿Sabes qué dice? Yo le pregunté a ella ¿Tú nunca fuiste a una iglesia? Me dijo la Biblia Sí, pero nunca pude hacer nada Porque Yo no leí la Biblia Porque yo duré más en la zeta De luciferista Que en la del satanismo Yo le dije Pero no llegaste a una iglesia Me dijo Sí, fui a una A una Pero no es así como tú Yo le dije ¿Cómo así como yo? Que no es así como tú Como ustedes Así como ellos Yo le dije ¿Pero cómo somos nosotros? Le dije ¿Cómo era la iglesia? ¿Católica? Me dijo No, la católica Nosotros la conocemos Ahí a nosotros Nos suben de rango Y hacemos sacrificios El que tenga miedo Que se embale Que yo ando armado Yo tengo lo mío ahí guardado Abre la boca Y aboria papá Si puede Aquí hay ángeles Que tienen francos tiradores Si están apuntando gente A la cabeza Si intentan atacar al anciano Se muere Abre la boca Y aboria Hay alguien aquí Que fue de amor a la Dios Hay alguien aquí Que puede amor a la Dios Todavía Aquí todo el mundo Tiene un punto rojo En la frente Abre la boca Y aboria papá Si puede Le digo ¿Cuál? ¿Una alventista? Me dijo No Mormones No Le digo Entonces ¿De cuál? ¿Cuál fue la iglesia que fuiste? Que no son así Como las tuyas Yo le digo ¿Pero cómo? ¿Por qué usted le ha dicho todas? O sea Yo me dije Es de las mismas tuyas Pero donde las mujeres Es igual a mí Se convierten Y siguen en pantalones En pintura En todo Yo no le he dicho nada a ella Yo le estoy quemando el altar Y le he sacado el demonio Que tenía adentro Yo ni he hablado de doctrina con ella Es ella que me está doctrinando Levanta la mano ya Hay alguien aquí Que puede amor a Entonces ¿Sabe qué ella me dijo? En esa iglesia gobiernan Muchos demonios Porque los pastores Se llenan de sentimientos Y tienen miedo de hablar Para que la gente no se le vaya Y por eso los demonios Se acumulan ahí En la sensualidad En la mentira En la ñoñería Abre la boca y aboria a Dios Gente que tú no puedes decirle nada Porque de una vez se cambian de iglesia La santidad te conviene a ti Tigre, colmillo, diente, besable Abre la boca y aboria a Dios A ti es que te conviene la santidad Aquí Aquí Si Hay gente que ve De que tú le hablas de santidad Pone en la boca Como un pecado frito Jalaba la gloria A mi Dios Que me está entendiendo Como un tiranosaurio Entonces ¿Qué es lo que yo le digo? Pastores No sé cuáles son pastores Aquí los voy a conocer un rato Pulguen la iglesia Miren a ver si los Treinta miembros Que usted tiene Los cincuenta Los ochenta Son ovejas Pulguenlo Métale santidad Lea Efesios 4 22 Que dice en cuanto a la pasada Manera de vivir Despojaos Del viejo hombre Que está viciado A los deseos engañosos De este siglo La gente que vive la santidad No está viciado A la sobra de la carne Alaba la gloria De Dios Termino Último pulgante El desierto La prueba obviamente Es para probar Hay una palabra hebrea Que es Nasa La palabra Nasa Es probar la calidad Que esto es de oro Mételo al fuego Están aquí todavía Esto es de oro Mételo al fuego El fuego va a ver Si es o no es No pero ponle el imán Mejor no estamos en imán Estamos en fuego Abre la boca Ya voy a Dios No pero échale el líquido Que va Si no es oro Se va a poner negro No, no, no No estamos en líquido No estamos en imán Saben que estamos En fuego Porque las serpientes Pueden vivir en el agua Pueden vivir en la tierra Pueden vivir en la hierba Pueden vivir en los árboles Pero no pueden vivir en el fuego Abre la boca Y abore a papá Si puede Abrá Necenta rica Alguien puede Aborar a Dios Todavía aquí Mírame ¿Se acuerdan Donde leímos? ¿Se acuerdan? El sonidita Se lo puso Ahí en la pantalla Deuteronomio 8.2 Wow El desierto Dios tiene un grupo de gente Que cuando él le dice Salgan Salen Salimos Somos libres Independencia espiritual Somos libres Y salían con la tambora Con la guira Tacando toda clase de instrumentos Tamboras Zambollines Y flautas Iban cantando Y de repente Dios tocó El corazón de los egipcios No para asustar a Israel No Si no para cabalos Con todo Y que no lo vuelvan a ver Y Faraón se montó en caballo Y le cayó atrás Y cuando le cayó atrás El pueblo miró para atrás Y dijo No sacate Para que muramos En el desierto Y Moisés se asusta Y dice Tranquilo Que Jehová peleará por vosotros Y vosotros está ahí tranquilo Y cuando Moisés dice eso Dios está allá arriba Mirándose las uñas Y dice ¿Quién que va a pelear por ti? Yo No mi niño Yo a ti te entrené Amica ¿Tú me entrenaste? Sí ¿Cuándo? Oh cuando yo te dije en el monte Tira la vara Coge la vara Tira la vara Coge la vara Mete la mano en el seno Saca la mano Quítale la sandalia Ponte la sandalia Echa para atrás Yo te entrené Entonces no clames a mí Usa lo que tienes en la mano Que ya tuviste Que es lo que hay con esa vara Y Moisés dijo Ah ¿Cómo va a ser? Y dile a ese pueblo Que no se queje tanto Que se calle la boca Dile que avancen Y ya El pueblo que no opina El pueblo que avance Abre la boca Y abore a Dios Y Moisés dijo A Dios Moisés le dijo Entonces usa lo que ves Sí úsalo Y Moisés está contento Entonces vamos a probar Lo que entrenamos allá atrás Lo vamos a probar Y Dios le dice Sí vamos a probarlo ¿Cómo lo hacemos? Golpea Y viene Moisés Y hace Dios diabrana Y comienza a mover la onda Como los cristianos pentecotales Dios de Isaac Y Dios de Jacó Y cuando le dio ese río Ahí El río Sí abriendo Gloria a papá Entonces Dios le dice Moisés dice El guau Y Israel dice eso Moisés Moisés Y Moisés le dice Cállense la boca Que ustedes cuando están bien Tan alegres Y cuando están mal De una bearruga en la cara Vétanse para el río Para allá Que a ustedes hay que bautizarle La lengua con todo Alaba la gloria De Dios si puede Gloria a Dios Entonces En lo que el pueblo va cruzando Guau Esto si me dio miedo La gente de guerra Nada más va a sentir Como un calofrío Con lo que yo voy a decir ahora ¿Se acuerdan que alguien Lo cantó ahorita? Creo que fue usted Que decía De día columna de nubes De noche columna de fuego De día Allí en Dominicana Cantamos más rápido Que ustedes Si hubiera sido un coro de Dominicana Yo agarro esa güira Que le saco chispa Gloria a Dios No me está entendiendo Mi amado Le vamos a traer una de esa loca Un día para que le cante Un coro de fuego Y esos músicos Vamos a venir como con 30 dominicanos Para acá Para ver Para ver si el sonidista No va a aguantar Arriba en esta tarima Abre la boca Y adora a Dios Hay alguien aquí Que puede Amorar a Dios todavía Y sabe Para mí Que esa nube Era Dios que la mandaba Pero no Si usted lee El capítulo 14 Se va a dar cuenta Que era un ángel Usted ve como Cuando usted lleva un perro Con un collar Así mismo el ángel Llevaba la nube Y el ángel Iba adelante Con la nube Y de noche La transformaba en fuego De día Con lunda Como de nube Y de noche Con lunda Como de fuego Y porque yo me doy cuenta Que era el ángel Que la llevaba Porque el ángel Iba adelante Con los hijos de Israel Pero cuando él miró para atrás O no sé si miró para atrás Como los ángeles A veces tienen dos Y tres caras Como de güey Como de león Como de Para adelante Están mirando para atrás Y para adelante Esto es grande aquí No me está entendiendo Mi amado Entonces hay algo Que sucedió Y preste atención ahora Con esto Gloria a Dios Escuche Que esto es peligroso Gloria a papá El ángel Como que miró para atrás Y cuando vio los enemigos El ángel dijo Peligro Le hizo una seña a Miguel Voy a cambiar de posición El ángel tiró por la radio Cambio Código alfa Están aquí Hay un peligro En la parte trasera Dejo a Moisés En la parte delantera Me muevo Y el ángel se movió Y cuando el ángel Se movió Hacia la parte de atrás Gloria a papá Le dio luz A los hijos de Israel Y le dio oscuridad densa A los egipcios Ay padre Te dije de nuevo Que aquí hay una luz Que te Hay una luz Que te respalda Que el diablo No puede apagarla Y te digo Cuando el ángel se movió Cuando vio que Israel Estaba en peligro Hay ángeles que se mueven Cuando te ven a ti Metido en el medio Metido en el peligro Abre la boca Hay alguien aquí todavía Y dice la Biblia Que el ángel No dejó Que el campamento De los hijos Se acercara Al pueblo de Israel Y cuando el pueblo Cuando el pueblo cruzó El mar rojo Dios le dice a Moisés Moisés como Te gustó Te gustó la vara Y Moisés le dice Ay Y le preguntó A su camarógrafo Moisés No No grabate eso Y le dice El camarógrafo La batería Se me descargó No pude tirarte La foto Pero eso quedó mortal Dios le dice Moisés Tengo otro trabajito Para ti Dice Moisés ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Volve y golpeala Entonces Dios le dice Después que tú la golpees Yo quiero que tú Atúe en venganza Y Moisés le dice ¿Dónde está eso en la Biblia? En el tibén 8.12 Búsquelo Cuando tú le preguntas ¿Dónde? ¿Qué es lo que hay? Le digo Te voy a revelar un secreto Pero Ahí déjame verte en el tiempo Para poder revelarte esto Se detienen ahí Ahí están los caballos parados Le dice Mira Moisés ¿Tú sabes por qué te llamas Moisés? No ¿Por qué? Porque de las aguas te sacan Cuando tú naciste Había un edicto La gente con la que tú te criaste Mataron muchos niños hebreos Y un día Yo le metí en la C Gente en el cerebro En la masa de fálica En el IQ De la hija de Faraón Que teniendo una buena piscina Donde bañase Saliera por un río Donde hay cocodrilos Aves de rapiña y de todo Y se estaba bañando en la orilla Y de lejos Había una alquilla De junco calafateada Y dentro de esa alquilla De junco calafateada Había un asfalto De brea Que era tela hebrea Y envuelto en esa tela hebrea Había un muchacho ¿Sabes quién era? No, ¿quién? Tú Abre la boca y abora Dios Entonces mírame ¿Y por qué tú me cuentas esto? Bueno, porque te quiero decir Que cuando tú naciste Muchos de tus hermanos murieron ¿Y dónde murieron? En este mismo río Abre la boca y abora papá ¿Hay alguien aquí todavía? Este río hace conexión Con el río Nilo Y tú sabes Ahora yo quiero que tú hagas algo Yo quiero Que tú me abres este río Y esos ejercicios Que mataron tus hermanos Atácalos tú ahora Cierra el mar rojo Gloria papá Y los ejercicios Que tú has visto ahora No lo volverás a comer Y Moisés dijo ¡Ajá! No te preocupes Diablo Agarró eso Mírame Y le dio así ¡Pah! Cuando le dio Que ese mal se cerró Las ruedas De los carros De los ejercicios Se quitaron en el medio Y Moisés decía ¿Y ahora? ¿Qué se siente? Moría ahogado A los que ustedes Me tiraron en el río A ver Tú no ves que la primera señal Que Moisés hizo Fue que convirtió El agua en sangre Era una señal A los ejercicios Que Dios le estaba hablando Y siendo el que se mete Con el pueblo Hermano no tengas temor Si detrás viene faraón Y comenzaron a cantar Y cantando Y las mujeres cantando Cuando tú estés frente al mal Y si el pueblo se levantó Se sentó a comer y a beber Y se levantó a jugar Y cantan el himno de victoria ¡Ganamos! ¡Se murieron los ejercicios! Ninguno de esos Ninguno Entró a la tierra prometida Ninguno Ninguno de esos Que cantaron el himno de victoria Ninguno Entró a la tierra prometida Ninguno Solamente Josué y Calé ¿Qué significa? Que hay mucha gente Cantando victoria Por algo que hicieron Que ganaron Y se descuidan Y después el diablo lo destruye El desierto a ellos Les quitó las ganas De vivir Las ganas de luchar Porque Dios lo probaba Y Dios no lo probaba No porque no podía mantenerlo No porque no podía darle Los probó Para sacar Lo que había En su corazón Abre la boca Y adora a Dios El pueblo estaba provisto A pasar el desierto En 40 días Pero Dios dijo Me han tentado Más de 10 veces Y lo voy a matar A cada uno en círculo Dando vuelta En este desierto aquí Entonces yo un día Leyendo la Biblia Así como el que no quiere la cosa Me encontré con Deuteronomio Capítulo 8 Verso 2 Y oye lo que dice Deuteronomio Capítulo 8 Verso 2 dice Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Oh Dios aflige Para probarte Oh Dios prueba Para saber Lo que había En tu corazón La pandemia Del 2020 Sacó lo que había En el corazón De muchos Se descarriaron Demostraron Que no pueden durar dos días Sin ni a la iglesia Porque se apartan de Dios Y la prueba Está sacando Lo que cada quien es Hermanos que por dos días Que no tienen comida Se rebelan Contra Dios Entonces hay hermanos Que hay que dejarlo En el desierto ¿Para qué? Para que se han probado Para que Dios saque Lo que hay en el corazón De ellos Hay gente que dice Nadie me ayudó Se fueron mis amigos El pastor segundo No apareció Ni en primera Y comienzan Y comienzan A hacer mi amado Su lío ¿Y sabe por qué Dios permite eso? Para verlo Dios le dice Pero si quieren comida ¿Por qué no me piden? Pero si quieren carne ¿Por qué no me piden? ¿Por qué tienen que recordarme Su antiguo marido? ¿Por qué tienen que decirme Que en Egipto Se sentían mejor? Y Dios le dijo Eso es lo que hay En el corazón de ustedes Y miren Y todavía está pasando Esto en Honduras Fue fácil para Dios Sacar a Israel de Egipto Muy fácil En la primera señal Faraón dijo Suéltelo Fue Dios que lo endureció Pero fue difícil Para Dios sacarle Egipto A Israel Dios sacó fácil A Israel de Egipto Pero sacarle Egipto a Israel Eso dio lucha Israel decía Allá comíamos bien Teníamos cebollas Y carne Entonces ¿Qué es lo que Dios Está diciendo? Hay que sacar Lo que hay en el corazón Y aquí hay gente Que en la prueba Ha sacado Lo que tienen en el corazón Y por eso Dios los ha eliminado Por eso Dios Los ha desechado Porque han manifestado Lo que tienen en su corazón Que usted quiere probar Una gente Pruébelo Deje que Dios Lo pruebe Para que califique Sin embargo Hay otros Que han sido hallados Puros Y dignos Y honestos Y perfectos Delante de Dios Hay gente que Dios Le estriega al diablo En la cara Y le dice Ese varón perfecto Y recto Y temeroso De Dios Y todavía mantiene Su integridad Conmigo Están aquí todavía Hay muchos Que se han doblaro En las naciones Levanta la mano Pero quedamos nosotros Y no nos vamos a doblar Y que se preparen Las naciones Porque van los pulgantes Va la persecución Va la santidad Y ver de cierto Las pruebas Se van a meter A las iglesias Es tiempo De sacudir la mata Y que queden Los verdaderos Nos vamos a dar cuenta Cuáles son los de verdad Que venga la persecución Que venga la guerra Que venga Aleluya Y predicadores Hablen la santidad Que hay gente ahí Que tiene esos mismos ideales Lo único Que nadie se lo ha enseñado Ellos viven lo poco Que el Espíritu Santo Le ha enseñado Y el Espíritu Santo No puede enseñarle todo Porque son hermosos Los pies de los que anuncian La paz Tú predicas Y el Espíritu Santo Trabaja Habla la palabra Aunque te aborrezcan Aunque no quieran saber de ti Aunque se rebalen contra ti Y que dice el texto Wow, wow, wow Mírame El texto dice Para probar Lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Los mandamientos Hay muchos Que desde que cogen un avión Se venden a las naciones Cambian el mensajito Desde que ven 100 dólares Que se lo ponen en los bolsillos Se le pone el símbolo de peso En los ojos Y venden el mensaje Por eso Dios está mandando gente Que los quebró Y ahora pueden decir Lo que dijo el apóstol Pablo Sé vivir en todo tiempo Sé tener abundancia Como escasez Estoy enseñado en todo y por todo A vivir en cualquiera Que sea Mi situación Aquí hay gente Que sabemos pasar hambre Y sabemos tener todo Y aparentar que no tenemos nada Si o no sonidita Abre la boca Y aborre a Dios Aquí hay gente Que tienen de todo Y tú lo ves sencillo Porque el alma Que no es reta Se enorgullece Y hay gente Que con 10 pesos Se llenan los brazos De cadena Levanta la mano Y adora Dios Ustedes no han visto los ricos Los ricos siempre andan Con la misma ropa El mismo poloché La misma camisa Los ricos siempre Y el pobre no El pobre El pobre vende un motor Se llenan los brazos De prenda Y anda pampeado Para que la gente lo vea Porque presume De lo que tú Presume carece Mi papá tiene Se llevó todos mis hermanos Para Estados Unidos Se lleva los últimos 3 Que faltan ahora Y yo era de los primeros Que me iba Porque yo era la ayuda De mi papá Y sabe que yo le dije A mi papá Que no Yo no quiero vivir En Estados Unidos Yo es lo que soy Un predicador Yo voy para Estados Unidos Pero no por ti Abre la boca Y adora Dios Yo voy por el reino Estandama Somaya Máquima Aquí hay gente Que renunció a todo Por causa de Jesús Aquí hay gente Que si Dios le dice Dale mil dólares a ese Dale ese motol a ese Lo dan Porque aprendieron a vivir Para Dios Yo tenía 5 motores 5 motos Y las regalé Porque así me dijo Dios Porque un hermano No tenía para trabajar Y si yo tengo 5 Yo puedo dársela a él Para que haga Levanta la mano Ya vos Se fue la la Eso es santidad también Amén Por eso nosotros Tenemos que permanecer Firme En medio De estos purgantes Que vienen Ahora yo te pregunto Si en dado caso Hoy El Espíritu Santo Permite el purgante Vilelo es Fesnara De la persecución Te va tú por ahí Te va en esa diarrea Que le va a dar ¿Eh? Te va en esa dea Sale tú ahí como parásito Si el Espíritu Santo Permite que el pastor tuyo Que antes Conoció la samba doctrina Pero ahora está medio flojo Por la modernidad Por los tiempos Vuelva a meter Eso a las iglesias ¿Qué va a pasar contigo? Te va ahí en esos parásitos Si Dios te prueba Por mucho tiempo Para saber Lo que hay en tu corazón Para ver si es verdad Que tú mueres por él Para ver si es verdad Que tú das todo por él Te vas Te vas con él O no te vas Yo no vine a hablar De parásitos Yo no vine a hablar De ellos No me importa No me interesa Que hagan aquí Ojalá que no hagan Yo vine a hablar Del cuerpo de Cristo Que está siendo fiel Que toma senda Vaquima Y hoy lo digo En el nombre de Jesús Hoy aquí no hay parásito Hoy aquí lo que hay Es cuerpo de Cristo Si usted se quedó Bajo esta cariña Si usted se quedó Bajo esta atmósfera Si usted se quedó De pie todo el culto Usted tiene que ese Cuerpo de Cristo Abre la boca Gloria a papá Abre la boca Y ahora Que se mueve Esa bandera de Honduras Que se mueva Que siento el ejército De los ángeles Como llega A esta nación Abre la boca Yo le dije Que vino refuerzo De la República Dominicana Y de la nación Más extraordinaria Del mundo Abre la boca Y ahora Dios Que se mueva Así como se mueve La bandera Que se mueva La gloria de Dios En su nación Que todos sus cultos Se ven en fuego Se ven llenos de Dios Y se ven llenos De poder Pero Xenia Turantoa Kuduni Dios Tu cuerpo Está preparado Para estos purgantes Que necesita la iglesia Ahora se va a saber Quien es quien Abran un espacio Ahí Un poquito para atrás Quiero todos los pastores Que bajen ahí Ahí Por favor Hay un poquito Esta agua es mía También pastor Que bendiga Este compañerito Miniterio Que tengo aquí arriba Anda Mi Antuara Padre Gracia Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias a Dios Por ellos Gracias La iglesia Vaya buscando Su pastor Y su pastora Si hay algún pastor Que no anda Con su congregación Tranquilo Aquí usted tiene Miembros de más Hoy somos el cuerpo Hoy no somos iglesia Iglesia Cristo viene No somos iglesia Betel Hoy no somos iglesia Misionero Hoy somos el cuerpo Mi pastor Hoy somos el cuerpo Gracias a Dios Yo voy a depositar aceite En sus manos Este aceite que ando en mi cuerno La gente que no sabe Lo que tengo en mi En mi cuello Es un cuerno de aceite Para ungir Eso está en la Biblia Se ungía con redoma Se ungía con cuernos Hay algunos que le echaban Este aceite Y le ha quemado En las manos Con este aceite Dios revivió Un niño En la parte sur De mi país Que lo mató Un brujo Con este aceite Dios sanó Una pastora De cáncer De cáncer De galganta Y vaginar Ese mismo Dios Dejó que mi madre muera Y Él sane a mi madre O no la sane Él es mi Dios Mi pastor Sane o no sane Me dé o no me dé Me libre o no me libre Él es mi Dios Yo siento una unción Poverosa aquí Hay pastores Que yo no le he derramado Aceite Pero ya Dios Le está derramando A Cristo No le derraman aceite Él dice Me ungió El Espíritu Me dio Y tendue Son a nona Misenderi Posotún Apiatán Erxolauni Combreratos Trerem Manón Shetoma Abre gracia Abra su mano acá Abre gracia Gracias Y bravando Roboso Bacano Oh Espíritu Santo Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estás haciendo Dios Gracias por lo que estás haciendo Dios Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estás haciendo Gracias por lo que estás haciendo Dios Gracias Gracias por lo que estás haciendo Dios Gracias Gracias Dios por lo que estás haciendo Gracias Gracias Espíritu Santo Itam Uyentau Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias por estos líderes Gracias Repestue Repitentu Ambos Etintue Ripelens Etoquendaro Brobobozo Padre Gracias Dios Padre Que es lo que estás haciendo en estos líderes Dios Gracias Gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias Yo te doy gracias Padre Yo te doy gracias Padre Gracias te doy Espíritu Santo Padre Gracias Padre Gracias Padre eterno Gracias Padre eterno Que ahora sea fuego Que ahora sea fuego sobre sus manos Que ahora sea fuego Que purifique y queme Ustam De atuar Padre que es esto Estoy viendo los pastores Recibiendo poder de Dios Recibiendo autoridad Y que se yo Y que se yo Se le voy a parar Míralo ahí Diablo Tú que dices que los pastores están apagados Míralo como reciben fuego Recibe poder de Dios Recibe fuego de Dios Recibe llama de Dios Se mueven los líderes Se mueven Se lujen Leivalo Se están yendo al suelo Algunos pastores Este Dios Lo está embriagando De gloria Este Dios Lo está embriagando De poder Se lujen Agarren Agarren a segundo ahí Agarra a segundo Luis Agárralo Ele Y asá Dios mío Los pastores se están yendo al suelo Nunca te había visto esto Nunca te había visto esto Dios mío Se heria Se revia Viles Aluá Dios mío Esto no puede ser emoción Porque hay lodo La grave está mojada Se leviabilizó Arrabaloá Se están yendo al suelo Los líderes Ale 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 Se mueve la bandera de Honduras Se mueve ya sola Está visitando Dios su nación Está visitando Dios su nación Ya Udadi Antuadia Uleia Dámene fuerza Para acá adelante Se me apagó algo Y revi Y revi Y revi Y revi Y revi Te ven Y revi Y revi Y revi Padre Gracias Padre Gracias Por estos líderes Gracias Dios por estos pastores Gracias Dios por estos hermanos Gracias Hay pastores Hay pastores que el diablo Tenía quebrantado Con enfermedad Pero hoy son libre Hoy son libre Hoy son libre Hoy son libre Dios se los reveló Que reciba su milagro En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús De Nazaret Abasanda Tima Arra, bababababababababababababa Arra, babababababababababababababababa Chama Y trembo y sa Irna, fue como los drivers de acá adelante que se apagaron los drivers Irna, Bessanda Erra, viva, senda, tima Mira esa mujer como avanza Como se sacude Mira esa mujer, cuiden su pastoria y cuídenlo Cuídenlo ahí, cuídenlo Irna, bababababasanda Pobre, gracias por ello Gracias por ello Gracias por ello Gracias, reciban poder de Dios Llénense de Dios ahora Llénense de Dios ahora Llénense de Dios ahora No, no, no Sana Espíritu Santo Sana Espíritu Santo, sana Sana Espíritu Santo, sana Liberte Espíritu Santo Cambia Dios, cambia Sana estos líderes que están enfermos Dios Sana estos líderes que están enfermos Dios Sánalo Dios para que sigan echando el pleito Para que sigan peleando la batalla de la fe Anda Dios La iglesia ponga de pie a sus pastores Corra, corra Corra, ponga de pie a sus pastores Ayúvelo a levantarse Dígale, usted no está sola mi mai, dígale Usted no está solo mi pai Usted me tiene a mí, dígale Sana ha acabado Sana ha acabado a la basanda Ay, 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 ay Ay, 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 ay Recibe de Dios, hombre de guerra Recibe a la Dios Karan, shakanda Gracias Gracias, Padre, por lo que haces en ello Gracias Quiero que pasen aquí delante Ay, Padre, te amo Y se compaó Y se compaó Wow, ese hombre está Está débil Andrá, hija Manténgalo de pie Como sea Así es que el mundo espiritual Tienen que hacer con ese hombre Muchos son los pastores Que el diablo ha sacado De los costillados Y todavía no ha podido Con esta pareja Ábreme ese cuerno Que para este hombre No hay aceite en sus manos Y janda Y rabasanda Y mananzu Acá Padre, yo te doy gracia Padre, yo te doy gracia Este aceite va sobre su cabeza Y rabanda Porque Dios lo pone como cabeza de multitudes Por la humildad y la retitud A la misma vez que Dios le entrega ¿Sabes qué yo iba a hacer con este cuerno, varón? Yo solo iba a dar para todo el segundo Pero ¿sabes qué Dios me dijo? Dios me dijo La que tiene autoridad Sobre las enfermedades Su esposa Y rabita Vasen Rabiaki Vasuana Y te revivir Vasuana Las enfermedades Cuando ven a esa mujer Le tienen miedo Alabamos a Dios Tráeme esa mujer también Para tratar Y te viva Lensua Revivir Lensua Reviva Lota Manso Padre, yo te doy gracia Yo te doy gracias, yo te doy gracias Berramos este aceite sobre ellos Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te pido que sus manos Hoy se han utilizado a Dios para sanidad Padre que todo lo que no sea tuyo se vaya A ella tocarla, ciérrame ese cuerno Agarra ese cuerno mujer Dios te posite una unción poderosa sobre ti Para que ataque a los que no me dio Para que le haga guerra a esos diablos Que se levantan contra ti Que te hacen guerra Recibe ahora, ahora si me subí en esto Súbeme esto Llénate be Dios, llénate be Dios Te han querido matar a los demonios Pero no han podido Los demonios que te han atacado Están encerrados Se arrepiaban lo Lo encarcelaron Porque atacaron Una perla preciosa Del Dios No te moriste porque no habías acabado la misión Había muchos que tenías que parir todavía Que tenías que resella Que tenías que formar Sondarua Querondoli Llebre bitombeis Sombayca Tropalo Serío Etuentao Llea Llénalo Dios Yo quiero ahora que cada pastor que está aquí Con el aceite Con el poco mucho Que le quede en sus manos Ahora cambien de posición Y a todos los miembros de su iglesia Húnjalo con aceite Que no le estamos pastoreando cabras No estamos pastoreando cerdos Ni perros No estamos pastoreando cizaña Estamos pastoreando gente be Dios Busque su pastor Corra Que van a orar por usted Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Busca tu miembro ahora Ora por ellos Ora por ellos Ahora Ora por ellos Samaya Poder de Dios Ahora Imposición de manos Sobre los pastores Imposición de manos De los pastores Que a sus miembros Que reciban autoridad y poder Que reciban fuerza Ahora A Shandia Que reciban fuerza Que reciban de nuevo Ahora Urque tus miembros Urquelos ahora Urquelos Urquelos a Shandia Hay esta gente Que va a recibir sanidad A través de tus manos Hay gente que vino enfermo Y no se ha dado cuenta Que Dios lo ha sanado No se ha dado cuenta Que Dios está operándolo Aquí hay gente que Dios Le está operando de hernia De fibroma De mioma Están saliendo las enfermedades Ripa Shemda Bakima Ripa Leva Reba Shama Levanta tu manito mi niño Levanta tu manito ahí Padre que el nombre de Jesús Presento Este jovencito Dios Yo no soy quien hago milagro Pero tú puedes hacerlo Dale desarrollo a su cuerpo Dale desarrollo Dios mío A su cerebro Dale desarrollo a sus piernas A sus brazos Que lo que no sea tuyo Se detenga Que sea un gran predicador Y profeta de tu palabra Con el aceite que hay en mi mano Deposito con imposición Sobre él Sobre él Dios mío Para que sea usado Haz un milagro En la vida De este jovencito Dios Para gloria y honra De tu nombre Dios de los cielos Destellos de luces De luces y de gloria Su cabeza Su cabeza Todo su ser Dios Se ha entregado a ti Pero Pero Y te ríe Se ha entregado a ti Se ha entregado a ti Se ha entregado a ti Ayúdame a cantarlo Si tú quieres Que tú mueves trompeta Ligenia Y Raba Ahí veo gente recibiendo A través de la imposición De manos de sus pastores Fuego Y unción Pon la mano sobre tus ovejas Que tú no le estás pastoreando Al diablo ni al mundo Siento gente que se está llenando De Dios ahora Llénate de Dios ahora iglesia 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 Llénate de Dios ahora Llénate Llénate de Dios ahora Llénate de Dios ahora Llénate Llénate de Dios ahora Llénate Oh gloria Se está moviendo las aguas aquí Hay gente que está vomitando Oveja los que vomite Que hay enfermedad Y hay dolencia Que están saliendo Ahí están las ovejas Con sus pastores Sanokia Sanovia Cerebia Bialoa No traje plata Ni oro Ni dólar Recibe al Espíritu Santo De Dios Recibe al Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo Llena 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 Espíritu Santo Ahora Llena Anda Padre Dios Siento poder de Dios Hay Espíritu Santo Hay Espíritu Santo Hay Espíritu Santo De Dios Hay Espíritu Santo De Dios Repacua Repitonda Repisola Repisay Repisay Dios mío Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Shabbatua Nipao Shabbatua 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 Se mueve Se mueve Se mueve Dios mío Están cayendo gente Shabbatua 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 ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Tócalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios ahora! ¡Poder de Dios ahora! ¡Trae liberación! ¡Trae cambio! ¡Trae sanidad! ¡Renueva los espíritus caídos! ¡Fuerza! 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 ¡Fortaleza! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar Se mueven las aguas en este lugar Alguien tiene que amorar a Dios Se está moviendo el Espíritu Santo Se está moviendo el Espíritu de Dios Se está moviendo el Espíritu de Dios ¡Se, se, se! ¡Se, se! ¡Se, se! ¡Se, se! ¡Se, se! ¡Iré! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¿Qué es esto? Siento que esta llovina se convierte en aceite Está lloviendo aceite ¡Alcón! ¡Le vayó! ¡Le vayó! ¡Li-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra-bra! ¡Dios mío! Yo veo gente que se está transformando en leones Yo veo gente que el rostro le está cambiando Veo gente que el rostro le está cambiando Le está cambiando el rostro Mira, mira ese león, mira cómo se transforma Mira cómo se transforma el banderita, míralo ¡Shera! ¡Shera! ¡Liquén, atón! ¡Liquén! En las aguas, en este lugar Se mueve, se está remediando Recibe, recibe el poder de Dios Recibe Se mueve en las aguas, en este lugar Se mueve en las aguas, en este tendrán Los hermanos que su pastor no está aquí Ábrenme el espacio ahí Que quiero ponerle la mano Los que su pastor no está aquí No están huérfanos ustedes Somos un cuerpo hoy en Cristo Me siento el caco en llamas Las aguas se mueren, se mueren, se mueren Y no se detendrá Alímano en Tau Se mueven las aguas, en este lugar 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 Presania Cúbrelos Y guárdalos Líbralos Guárdalos sin caída Y tamá noá Y tamá noá Revístete de autoridad Ataca a las hechiceras Ataca a las anderas Ataca a las brujas Con autoridad que Dios deposita Llénala ahora Llénala ahora Abre mira que ella te sigue algo Ella te sigue algo Dios Ella te sigue algo Tócala, bautízala Llénala, llénala 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 ahora Llénala Mira como habla esa lengua Suéltala, suéltala Suéltala, suéltala 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 Usamaya Sayara Eso es lenguaje que es espiritual De charita Y tomio Minto Mico Sigan cantando Que está saliendo fuego Que está saliendo fuego Beso piano Besa Porque se mueve Las aguas que es espiritual Las aguas que es espiritual Sin el que no se Y tomole Me siento el caco en llama Siento que estoy bocando fuego Ata por los ojos Y no Siento que está saliendo fuego Ya trabaja con la mano Ya que está saliendo fuego Ya que está saliendo fuego Llegué Utoj Dikei Gitaria Libra Breno Barueba Seré Viabituá Llegué 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 Lebeo Llegué 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 Agárrala Agárrala Llegué Se ravima Llegué Se le mató Está le mató Llegué Se mueve las aguas Se están moviendo las aguas ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo apagamos esto Si se prendió? Fuego me dio sobre ti mujer Fuego 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 me dio sobre ti Fuego 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 Se queman las cataburas Se queman las cataburas Se fíen Chanel 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 Agárrala Agárrala Después Los aguas se mueven Se mueven Se mueven Se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas Aleluya En este lugar Se mueven las aguas Se mueven las cataburas 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 crecía y parecía un león mi amado transformado prepárate que vas a llevar la palabra no quemando no te mando roboseita aquí a mazoa, no creas que no puedes puedes con eso puedes más que con la batería puedes más que con la guitarra, que el bajo puedes más que eso, puedes al más no te me eches al menos, no te me eches a morir no te me lances a te cao ya no tengo que esperar un milagro ocurrirá porque se muere esa agua en el estanque porque un paquesto llegó te ofrece la sanidad las aguas se mueren las aguas se mueren dentro de todos los años porque un paquesto te dejo de la sanidad donde se va a sanidad las aguas se mueren se mueren se mueren aleluya 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 oh gloria oh gloria oh gloria y va a suana Dios está demandando mucho sobre ti Dios te está llamando como llamó Adán Adán donde estás no te siento no te siento y barrabas anda dice Dios déjame sentirte y rabita más ama no desaparezcas mantente ropa rebastuaina entra con todas tus fuerzas repete significa que Dios te conoce sabe de ti no ve que tu vida espiritual mengüe no ve que tu vida espiritual si vacas se pueden destruir muchas cosas tu casa tu matrimonio tu familia revivas senda al mano todo sería culpa tuya revista y vuelve a la línea de batalla ya no tengo que esperar un milagro ocurrirá porque hoy se mueve la salva de mi estar ay padre llénala el maestro llegó guarda padre guarda 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 esta nena guarda líbrala del mal de acechanza guarda a su madre cúbrele guarda 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 Bajo tu anillo, bajo tu fuego. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Agárrate de Dios y no te suelte. Agárrate de Dios con toda tu fuerza. Y no te suelte. Hay veces que resbala tus manos. Pero Dios te sostiene. Y revés en dar y a diablo en ancho. No se dan pasos hacia atrás. Se dan pasos hacia adelante. Y revisen darles bien y a diablo en Daila. Que tu vida sea solamente para Dios. Ese día. Padre, yo te pido que tú la llenes de fuerza. Y de vigor. En el nombre de Jesús. Juján. Levanten todas las manos. Dios. Yo te pido, Espíritu Santo. Que tú guardes. Y llenes. Estos hermanos que están aquí. Que tú los cubras. Que tú le protejas. Que tú le cubras, Dios. Promano Amparo. Promaro Amstrovi. Dios. Trenda vida. Cuénten vos. Estuntado. Anomor. Le vi a ti. A teso. Montoa. Padre, yo te pido. En el nombre de Jesús. Que tú guardes. Cada uno de estos hermanos. De los que han ungido con aceite. Y los que no. Padre, que esta lluvia. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Sea ungido. Sea Dios mismo aceite fresco. Para estos hermanos que hoy están aquí. Para gloria y honra. De tu nombre. Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. De Dios. Padre, mira esta mujer. Mira esta anciana. Aleluya. Mira la larga vida. Que le has entregado. Yo te pido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Que cualquier cosa. Que esté en su cuerpo. Cualquier enfermedad. Cualquier daño. Colateral. Bilateral. Que esté en ella. Que no sea tuyo. Ni corauta. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Se va. Se tiene que ir. En el nombre de Jesús. Se aleja ahora. En el nombre de Jesús. Se aleja ahora. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Se aleja ahora. En el nombre de Jesús. Se aleja ahora. En el nombre de Jesús. Se va. Se va. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Padre yo te pido Te clavo esta palabra De sanidad Fuerte para sus huesos De dones Para toda su vida En el nombre de Jesús Amén Siga barón Que veo la autoridad Te lo dije esta mañana Sigue 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 Nahuas Icohita Espíritu Epilético Suéltalo Icohita Y no vuelvas a él En el nombre de Jesús Suéltalo Areia Busquen agua Busquen sus brazos Denle a beber Sus cuellos Un varón que le dé la mano a sus pechos Con agua O con el aceite de las pastoras Ahí es el nombre de Jesús Icohitao Gracias Dios Dios le bendiga Dios le guarde Necesito su ayuda Que ustedes están ungidos Tráiganme los amigos Dígale que quiero orar por ellos Y si ellos hoy no quieren oración No le incitan Déjelo Déjelo Que hoy queremos orar Porque ya me voy No me traiga gente para orar ¿Sabes? Que yo solamente me dirijo Por el Espíritu Por la gente que el Espíritu me mueve Yo puedo moverme Allá está a orar por una persona Ayantua La bautizó el Espíritu Santo y fuego No ha recibido a Kiti Y fue bautizada con fuego Ya su corazón lo recibió Ella tiene que aliv... Leio Tráiganme los que no son cristianos Padre Graciel Amén Cállame los amigos Amén, amén Ya hay muchos que están pasando A reconciliarse Qué bueno Gracias papá Gracias Los caballeros Siéntenlo en una silla Búsquenme una silla Siéntenlo Denle en agua a beber Y luego voy pa' de La jiantua La jinautau Los que no son cristianos Yo estoy viendo mucha gente Que no es cristiana allá atrás Me han contado que los amigos Por aquí son duros Si usted no quiere a Jesús Está bien que bese por ahí Es malo cristiano Devuélvanse Vengan pa' acá Suéntenlo El que quiera La oración que pase Devuélvanse Aleluya Padre Graciel Todavía no hay dos varones Que me han parado Pero mientras uno de nosotros Esté con vida La guerra contra el diablo Continúa Señor Siempre fuerte Siempre fuerte No olviden que somos eternos Al final Ganamos Nosotros No 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 Gracias.